Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a las terceras jornadas de la Fundación Española de Fibrosis Quística. Estamos encantados de estar esta tarde con vosotros. Nos hubiese gustado estar de forma presencial en otras condiciones, pero bueno, dadas las circunstancias, gracias a la tecnología, pues nos permite estar aquí reunidos todos y poder compartir una tarde en donde esperamos que sea fructífera y que los temas que se van a tratar, que son de vital interés, como puede ser la telemedicina o cómo están ahora mismo actualmente los tratamientos en fibrosis quística, una actualización a día de hoy. Y bueno, pues sin más, doy paso al doctor Oscar Asensio, que nos acompaña hoy en esta jornada y empezamos la jornada de hoy. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a la tercera jornada de actualización en fibrosis quística. Ya son seis años, lo estamos haciendo cada dos años y es un orgullo que esto pueda seguir adelante. Una iniciativa que fue impulsada por compañeros tanto de la sociedad científica como de la federación, Amparo Soler, Tomás del Castillo, Blanca y que posteriormente hemos ido manteniendo. Este año ha sido un año complicado, pero hemos querido mantener la celebración de las jornadas, aunque sea un formato más pequeño, para continuar dando impulso y visibilidad a la fundación y demostrar un poco la colaboración entre la federación y la sociedad científica. Y también para mantener una formación continuada, actualizada, de los temas que pueden ser de interés para ambas asociaciones. La labor de este año de la fundación ha sido muy importante y la relación con la sociedad científica muy estrecha. Y sin duda, esto ha sido artífice gracias a la dedicación de Juan de Silva, que quiero agradecer su trabajo y su dedicación. Hemos de seguir así y estamos diseñando un plan de actuación desde la fundación con nuevos retos para el 2021, que espero que vayan incrementando un poco los avances en dicha situación. Y sin más, pasaremos a lo que son realmente las mesas de esta reunión. Dos mesas que esta primera voy a moderar yo y la siguiente va a moderar Marina Blanco, que van a basarse en lo que es un poco la telemedicina en la atención en el paciente con fibrosis quística y en un repaso de la situación de los nuevos medicamentos. La pandemia del COVID ha tenido evidentemente muchos problemas, ha dado muchos disgustos, pero también sin duda ha acelerado algo que era inevitable. Nos ha abierto los ojos y nos ha puesto de manifiesto la necesidad de avanzar en el desarrollo de técnicas como la telemedicina. Esto, junto con la visita convencional, que probablemente no la vamos a dejar de hacer, son el presente y el futuro más allá incluso de cuando pasemos la época COVID. Aún por definir y mejorar, lo que es evidente es que tiene innumerables ventajas la telemedicina, nos lo explicarán los ponentes. Nos ha permitido mantener los controles en una situación de confinamiento, nos ha permitido reducir a las estrictamente necesarias las visitas presenciales, nos ha ayudado en la prevención de infecciones cruzadas entre pacientes en las unidades y sin duda también en el empoderamiento de los pacientes y sus familias en el control de la enfermedad. Aún hemos de mejorar muchos aspectos porque esto inicialmente ha sido, en vez de telemedicina, ha sido visita telefónica inicialmente y tenemos que ir mejorando la situación. Y precisamos para ello la implicación de la sanidad pública en la implementación de este nuevo modelo. que los datos que se obtienen con los sistemas que podamos disponer de telemedicina puedan trasladarse a la historia clínica del paciente sin problemas de protección de datos, etc. Y en todo ello estamos trabajando desde la fundación. En el largo de la primera mesa tendremos la oportunidad de comprobarlo con la charla de Juan da Silva. Y sin más, vamos a pasar al primer ponente, que en este caso va a ser el doctor Alejandro López Neira, neumólogo pediatra del Hospital Niño Jesús y que es vocal y vicesecretario de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Fibrosis Quística, que nos va a hablar sobre telemedicina en fibrosis quística. Adelante, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Antes de nada, agradecer a la fundación la invitación para estar esta tarde con todos vosotros. Estos encuentros entre profesionales y pacientes y familias yo creo que son algo que debemos de mantener y son un punto de encuentro muy importante para compartir las experiencias porque son puntos de vista distintos, pero al final todos estamos por lo mismo, que es mejorar el cuidado de nuestros pacientes con fibrosis quística. La idea de la próxima hora es hablar sobre telemedicina. Yo voy a hablar en mi charla sobre todo para fijar conceptos de qué estamos hablando cuando hablamos de telemedicina y luego en las siguientes ponencias hablará más específicamente de la experiencia con la fibrosis quística y qué es lo que hemos estado haciendo todos durante este tiempo. Dentro de la telemedicina o la e-salud o la cibersalud es verdad que hay un poco de lío con la terminología. Si vamos a lo que define la Organización Mundial de la Salud, ellos hablan de e-salud, que el término en castellano en realidad sería la cibersalud, aunque nos suena un poco raro, pero es así como debemos de llamarla, en realidad es cualquier cosa que estemos utilizando tecnologías de la información y la comunicación y tenga que ver con la salud. No es simplemente la asistencia sanitaria, sino que todo lo que sea documentación sanitaria, investigaciones, educación, transmisión de conocimientos, todo esto se engloba dentro del término general de e-salud. Y esta e-salud no tiene por qué ser necesariamente a distancia. Cuando estamos utilizando estas tecnologías in situ, estamos haciendo también e-salud, cuando lógicamente la estamos utilizando o poniendo en común gente o personas o dispositivos que están alejados, hablaríamos de telesalud. Y dentro de la telesalud estaría la telemedicina, que es una parte de la telesalud, pero no toda, y sería hasta la rama que específicamente se encarga de la asistencia sanitaria o también quizá de la parte educacional. Y como es telemedicina, este tele sí que implica que existe una distancia y la distancia es un factor crítico. Esto se lleva usando durante muchas décadas, no es una cosa nueva, como luego veremos, y realmente tenía mucha importancia e implicación en países en los que las distancias son muy importantes. Estamos pensando en algunas zonas de Estados Unidos, que se puede vivir muy alejado de un centro sanitario o en Australia, que son muchos miles de kilómetros, que tiene que salvar el paciente. Pero en marzo de repente, nosotros que tenemos un país chiquitito y bien comunicado y estamos cerca de nuestro hospital, aunque la distancia era pequeña, la distancia epidemiológica era insalvable y no éramos capaces de llegar a nuestro centro sanitario, con lo cual tuvimos que aplicar de manera un poco abrupta, como todos sabéis, esto de la telemedicina. A su vez, la telemedicina se puede aplicar de manera sincrónica. Esto es que el médico y el paciente, o los médicos que estén participando, lo están haciendo de manera simultánea, con lo cual es lo más parecido a una consulta médica. Existe interacción y existe capacidad de hacer preguntas y respuestas de manera directa, pero también podemos tener una telemedicina que sea asincrónica. Esto es que, por ejemplo, el paciente tiene algún dispositivo que puede medir alguna variable clínica o puede rellenar unos cuestionarios y eso luego se transmite al equipo médico y es validado o valorado por los profesionales sanitarios. También sería telemedicina, aunque en este caso no existe la posibilidad de interaccionar entre el usuario y el prestador del servicio sanitario. Por lo tanto, englobaríamos dentro la e-salud, sería todo, todo lo que estemos hablando, todos estos términos están dentro de la e-salud. Todo lo que sea distancia, hablaríamos de telesalud y dentro de la telesalud tendríamos la telemedicina y luego ya tendríamos, dependiendo de la especialidad, la telepediatría, la teleradiología, unas son más sencillas que otras, como la teledermatología, que está bastante avanzada porque con fotos de alta resolución se pueden hacer diagnósticos precisos y otros pues estamos aprendiendo la teleunidad de fibrosis quística que necesariamente hemos empezado todos a aplicar desde nuestras unidades. Un poco en paralelo a todo esto aparece otro concepto que es el de la, en vez de la e-salud, es la m-salud, que no es más que cuando esta e-salud o esta cibersalud se aplica a través de dispositivos móviles. Cuando se inventó la telemedicina se transmitían los datos a través de líneas telefónicas pero no existían los dispositivos que tenemos ahora y realmente estos móviles lo que permiten es que el usuario, el paciente, que siempre lleva un teléfono móvil encima a través de aplicaciones, es muy fácil que introduzca los datos o que ese propio teléfono se conecte con dispositivos que pueda tener en su hogar. Con lo cual la rama de la e-salud que más está evolucionando y que probablemente sea la que más aplicación tenga sería la m-salud que es todo aquello que interaccionemos a través de dispositivos móviles. Como ha dicho Óscar, en la presentación esta e-salud no simplemente se refiere a la asistencia sanitaria que podemos hacer más o menos o de mejor o peor manera a través del teléfono, la videollamada. Existen muchos problemas añadidos que requieren recursos. Dentro de la telemedicina tendríamos la teleconsulta, la telemonitorización, eso más o menos puede funcionar, pero como él ha dicho es muy importante que toda esa información se integre en la historia clínica del paciente. Es muy importante que los sistemas que utilicemos se entiendan entre ellos porque el problema es que tenemos dispositivos que toman o miden unas variables pero esos no se pueden aplicar a la historia clínica de un hospital. Esa historia de un hospital no es compatible con la historia clínica de otro hospital. Hay que trabajar en sistemas que integren toda esa información de manera que se quede resumida y toda junta para que el clínico pueda valorarla porque si no es muy complicado que esto de la telemedicina o la e-salud salga para adelante. Luego hay otros componentes como veis, como la educación, que es algo que hemos pasado a prácticamente todo online, como estas jornadas, que desgraciadamente tienen que ser así, que nos gusta más vernos las caras, pero que todas estas tecnologías nos permiten el poder mantener esta transmisión de conocimientos a través de las videollamadas. Realmente la telemedicina se puede aplicar en muchos ámbitos, no solo el ámbito médico-paciente es el que se puede beneficiar de la telemedicina. Existe un ámbito sin pacientes en el que los clínicos tenemos que hablar entre nosotros muchas veces para discutir casos complejos, para pedir opiniones de expertos. En nuestro ámbito de aplicación de las unidades de fibrosis quística puede ser una herramienta para colaborar entre unidades más pequeñas con unidades de referencia para que puedan compartir información que sea importante para los pacientes. Y esto ya se hace en ámbitos, por ejemplo, de la dermatología con la atención primaria o dentro de la radiología, y yo creo que es un campo que evidentemente hay que explorar en el futuro. Luego la relación médico-paciente es lo que todos entendemos por telemedicina, que a través del teléfono, como hemos hecho, en algunos casos la videollamada, pero también el correo electrónico, algo tan simple como un correo electrónico, pues en algunas unidades el correo electrónico está muy implantado y es una forma de telecomunicación con el paciente y es una forma de telemedicina que yo creo que es satisfactoria para los pacientes. Y luego otro tercer ámbito de aplicación, que es cuando el paciente interacciona con contenidos médicos, pero ya no hay una supervisión en directo de un personal sanitario. Esto es cualquier aplicación o cualquier web que contenga información, por ejemplo, sobre ejercicio físico en fibrosis quística o una aplicación que nos vaya diciendo si los síntomas que tenemos son importantes o no, o una aplicación que nos esté ayudando con la dieta. Todo eso es telemedicina, evidentemente los contenidos de esas aplicaciones están desarrollados o supervisados por personal sanitario, pero la interacción es directamente del paciente con esa aplicación, con esa web o con esa información y en esa interacción no participa ya un profesional sanitario. Entonces yo creo que estos tres aspectos, que son aspectos diferentes, son aspectos que tenemos que trabajar porque todos son beneficiosos para el paciente. Si miramos a ver esto de la telemedicina, si nos ha llegado de repente, si hacemos una búsqueda en PadMed, que es como el, para los que no lo conozcáis, como el Google de los artículos científicos, donde nos metemos a buscar las cosas los médicos y profesionales sanitarios, ya en el año 62 se publicaban cosas relativas a telemedicina, por lo cual no es nada nuevo y desde hace varias décadas o varios años, el interés por la telemedicina, como veis, ha ido creciendo. Es verdad que en el año 2020 esto ha sufrido un cambio exponencial, porque lógicamente la pandemia ha obligado, pero como bien decía Óscar, esto no es algo nuevo, la pandemia lo que ha hecho es acelerar un proceso que estaba siguiendo su curso, aunque éramos un poco ajenos a ella y que realmente ha venido para quedarse, aunque no haya venido muy de repente, esto es algo que tenemos que contar con él y seguramente compatibilizar con las visitas presenciales. Como veis, estos son como unos 40.000 resultados y nos vamos, añadimos simplemente la palabra fibrosisquística, ya baja bastante y este es uno de los problemas que no tenemos realmente evidencias de cuál es el impacto que puede tener la telemedicina en los pacientes, como luego se comentará, la mayoría de los estudios son estudios piloto y no hay variables a largo plazo, pero aún así, como veis, es algo que también se va trabajando y que lógicamente en este 2020 también se ha incrementado. Repasando un poco qué cosas buenas nos trae la telemedicina y qué barreras o problemas tiene, los beneficios es importante saberlos para ver si merece la pena aplicar esto o no, que ya veréis que sí, y luego las barreras y los problemas, evidentemente hay que identificarlos para solucionarlos, porque si no los solucionamos va a ser imposible que podamos implementar estos sistemas. Dividiéndolos en categorías en relación al acceso del paciente al sistema sanitario, hay un beneficio claro y evidente que es que se evitan desplazamientos y se eliminan las barreras geográficas, con lo cual permite que en cualquier momento cualquier persona alejada del centro sanitario pueda contactar con su médico sin necesidad de desplazarse. Luego también se pueden adecuar de alguna manera los horarios, esto a veces no es tanta ventaja, es un poco inconveniente porque se nos amontona con la consulta habitual. Y luego una ventaja crucial que tiene ahora para todos los pacientes en la pandemia que es que nos dejan en el hospital más espacio, más sitio físico para ver a los pacientes que realmente no podemos atender por vía telemática. Esto en la fibrosis quística ya ocurría antes, en la fibrosis quística es una patología en la que las infecciones cruzadas son muy importantes, con lo cual probablemente tenemos que aprender de estas cosas que han ido pasando para adecuar las visitas de los pacientes y eliminar ese riesgo de infección cruzada que hipotéticamente puede existir cuando uno va al hospital. Luego nos ha brindado a los médicos también la posibilidad de teletrabajar, que era algo que veíamos con envidia de muchas otras profesiones y ahora pues con acceso a la historia clínica y una línea telefónica pues somos capaces de pasar consulta y poder también pues en la pandemia, cuando estamos confinados o cuando hay algún problema familiar, poder teletrabajar. Esto del acceso también tiene sus barreras, la principal es que la relación médico-paciente lógicamente se deteriora. La fibrosis quística es una enfermedad en la que la relación médico-paciente es fundamental, lo sabéis todos, es fundamental tener una confianza con el médico tratante y es fundamental el contacto humano para manejar todos los problemas que van surgiendo. Esto lógicamente con la pantalla se pierde y seguramente una versión mixta en la que se puedan combinar las dos cosas sea el modelo ideal. Y luego no hay que perder de vista que aunque casi todo el mundo tiene acceso a un dispositivo electrónico y a una línea de internet estable, esto no ocurre a todo el mundo, entonces no se puede dejar atrás a gente que tenga problemas de acceso, problemas técnicos de acceso y esto es algo que debemos de tener en cuenta y solucionar. Y luego evidentemente los médicos pues no sabemos de todo y necesitamos también formación, necesitamos programas, necesitamos equipos para poder hacer y esto a priori puede ser también un problema si no contamos con el apoyo institucional. En relación a los costes, a priori la visita virtual pues elimina costes que tiene la presencial y en algunos países, sin embargo, esto ha sido un problema. Los países en los que no existe una sanidad universal como en España o casi universal y que se cobra por acto médico pues han tenido problemas para equiparar estas consultas con las consultas presenciales, con lo cual esto ha habido que generar códigos nuevos y ha habido ciertas dificultades. Y luego todo el equipamiento y la formación también cuesta dinero y eso es un desembolso inicial que hay que tener en cuenta. Y luego ya un poco otros beneficios y ventajas que podemos encontrar pues sería coordinar las visitas, que varios profesionales puedan ver al paciente de manera simultánea, que esto no es fácil de hacer de manera presencial por el número de gente y pueda haber más gente conectada de manera que la atención al paciente sea más integral y más coordinada. Tiene un beneficio claro, como hemos dicho, en relación a la infección dentro del hospital o las infecciones cruzadas. Y luego si tenemos una vía fácil de acceso pues pacientes que tengan cierta urgencia es fácil contactar con ellos de manera rápida y en esa primera visita decidir, oye, pues tienes que ir a urgencias o esperativamente mañana o tomas este tratamiento y en dos días lo vemos a ver cómo te encuentras. Y por otro lado inconvenientes lógicos está el de la exploración física. Realmente hoy por hoy lo único que no se puede hacer es palpar. Incluso la ocultación existe en dispositivos para que el paciente se ponga el fonendo y esto grave y le lleguen los sonidos al médico. Es algo que no estamos acostumbrados, pero existir existe. O sea que si se quiere se puede hacer. Y luego hay cierta tendencia a sobretratar. Los médicos cuando no vemos al paciente nos da como un poco más de cosa. Dejar sin tratamiento y siempre te viene un poco la duda de oye, no sé, parece que está todo bien, pero por si acaso. Entonces hay cierto riesgo de que se pongan más tratamientos de los que realmente hagan falta. Y luego hay otro aspecto que ya se escapa un poco desde luego a mis competencias y mis conocimientos, que son los temas legales y de protección de datos, que también ha comentado Óscar un poco por encima, que necesitamos que haya un apoyo institucional y que todo esto esté arreglado en el contexto de una estrategia de los hospitales en los que trabajamos y probablemente de las consejerías de salud, porque si vamos por libre nos vamos a saltar seguro las normas. Hay incluso problemas legales porque la telemedicina no impediría que pudiera consultarte un paciente de Francia o de Colombia y claro, ahí ya estamos aplicando un médico en un país, un paciente en otro, hay muchos problemas de qué legislación aplica y bueno, si va todo bien nunca pasa nada, pero cuando haya un problema hay que tener claro y estar cubierto para que todo eso se haga de manera adecuada. Y eso lógicamente yo creo que ni pacientes ni médicos tenemos conocimientos y debemos dejarnos guiar por las instituciones. Entonces, bueno, esto sería un poco nuestro objetivo a medio plazo, vamos a decir, para no ser demasiado pesimistas, que tengamos pues varias pantallas, las pruebas médicas, el paciente con la familia a otro lado, la cámara, un espacio tranquilo, sin interrupciones, sin que nos molesten y esto es un poco lo que hemos estado haciendo desde marzo, pues casi, bueno, ella por lo menos tiene los cascos, nosotros teníamos que estar así sujetando el teléfono mientras escribíamos. Entonces, es verdad que hemos empezado muy en precario, pero no tenemos que perder de vista dónde queremos llegar, que sería la foto de la izquierda. ¿Y qué necesitamos para llegar a eso? Bueno, necesitamos, como ha comentado Óscar y os he comentado antes, es imprescindible el apoyo institucional y esto tiene que ser una estrategia desde las instituciones, desde las consejerías y desde los hospitales, a la que nosotros tenemos que sumarnos, no podemos dejar pasar el tren, tenemos que estar ahí porque la patología que manejamos yo creo que se puede beneficiar de manera clara y evidente de la telemedicina. Y luego hace falta pues las cosas, pues un software de videoconferencia, esto es relativamente fácil, la cámara de vídeo y eso, pues son dos duros, eso no debería ser un problema, pero si necesitamos, por ejemplo, reorientar nuestras agendas de trabajo para tener espacios o horas predefinidas para teleconsulta, no puede ser que estén mezcladas unas con otras porque luego se te come el tiempo del que tienes ahí delante, no llamas al paciente cuando tienes que llamarle, tampoco el paciente puede estar toda la mañana pendiente de, no, es que me van a llamar el día 14 y estoy el día 14 toda la mañana al teléfono y me llama a las 3 de la tarde. El paciente tiene que tener su hora como cuando tiene una cita presencial y esto hay que agendarlo y tiene que estar organizado. Y luego, que yo creo que se comentará un poco más, pues hay herramientas y dispositivos que el paciente puede tener en casa que nos pueden ayudar a medir variables de interés, en nuestro caso espirómetros o medidores de saturación de oxígeno o de otras variables biológicas que nos pueden ayudar. Eso sí que tiene un coste importante porque el costo no es uno por unidad que sería la cámara y el ordenador, sino uno por paciente, con lo cual el coste se multiplica, pero evidentemente es algo que necesitamos para mejorar la asistencia en esa teleconsulta. Y luego es fundamental el consentimiento del paciente. Hoy por hoy el estándar de tratamiento de visita del paciente es la presencial. Entonces, yo creo que tampoco nadie se niega a hacer la teleconsulta, pero por lo menos hay que preguntarle si está de acuerdo el paciente, si consideran que es adecuado hacer la visita telemática, porque si no, pues habrá que buscarle un hueco para verle en el hospital. En fibrosis quística en concreto, ¿cuándo es adecuado ver a los pacientes? Pues para eso la Sociedad Española de Patología Torácica ha hecho una guía y entre ellas hay un apartado para fibrosis quística, pero básicamente lo que todos tenemos en la cabeza y que podemos ver de manera telemática un paciente que esté estable, al que conozcamos bien, que esto es verdad que en la fibrosis quística todos les conocemos muy bien, que sepamos que va a ser adecuada la teleconsulta, que no sea pues un paciente que va un poco más perdido o que tiene algunas dificultades, por ejemplo, de acceso a la medicación o hemos identificado que tiene problemas de adherencia o para entender algunos tratamientos, esos pacientes tienen que venir al hospital, no los podemos ver de manera telemática. Pero todos los pacientes estables que conozcan su enfermedad, que yo creo que en concreto en la fibrosis quística son todos, por no decir, vamos, prácticamente todos, yo creo que son pacientes buenos candidatos y siempre cuando estén estables. Nunca debemos hacerlo, si hemos puesto un tratamiento y no va bien, pues hay que verle, si tiene síntomas importantes hay que verle o si son situaciones en las que hay dudas o por el paciente, o por parte del paciente o por parte del médico. Si no estamos todos tranquilos en que eso está funcionando bien, hay que venirse al hospital y buscar la manera de verle, de manera presencial. Y para terminar ya las conclusiones, pues simplemente decir que la e-salud o cibersalud o la telemedicina o como queramos llamarlo, todas las ramas de la e-salud, son herramientas que son válidas, que son eficientes y que son complementarias a nuestras visitas presenciales. Han llegado de repente por la epidemia y porque no había otro remedio, pero yo creo que han llegado para quedarse y tenemos que conseguir que se queden de manera adecuada. No tenemos que perder de vista que requieren una estructura sólida y arreglada, no es simplemente, pues hoy llamo al paciente por teléfono, sino que las cosas tienen que estar bien hechas y como hemos visto con el apoyo de las instituciones y la organización suficiente, que existen barreras para que estos sistemas se implementen y hay que saberlo, hay que identificarlas y yo creo que en cualquier caso son barreras fácilmente salvables en nuestro medio, con lo cual si hay voluntad por parte de las instituciones, de los médicos y de los pacientes, yo creo que vamos a ser exitosos en esta implementación de la telemedicina y luego seguramente los móviles, que todo el mundo lleva uno encima, van a ser la, bueno, son ya la herramienta del presente y sin duda van a ser la herramienta del futuro y van a ser el medio en el que vamos a tener de interacción los médicos y los pacientes en toda esta historia de la e-salud o la telemedicina. Y yo creo que no tenía nada más. Muchas gracias y luego espero que al final, si tenéis alguna pregunta o duda, podamos comentarla. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, vamos a hacer las preguntas al final porque el tema es el mismo y vamos a seguir con la segunda ponencia, en este caso de mi amiga... ¿Perdón? Ah, perdona. Pues nada, dar paso a mi amiga Esther Quintana, que es neumóloga de adultos del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla y es la coordinadora responsable de la unidad de fibrosis quística e investigadora, amiga y compañera que nos va a seguir hablando sobre estos temas. Venga, adelante. Bueno, dar las gracias a la Fundación por haberme invitado a participar en estas jornadas. La verdad que a una persona como yo, en que le encanta el contacto físico, digamos, el tener que hacerlo a través de... de así, de también telemedicina, ¿no? Porque realmente lo que estamos haciendo es poner telemedicina muchas veces cuesta, ¿no? Pero con todo lo que es la pandemia del COVID nos hemos tenido que reorganizar, nos hemos tenido que reinventar y realmente los cambios organizativos que se han impuesto en las unidades de fibrosis quística, muchas veces con gran voluntarismo y pocos recursos, como ha podido comentar antes Alejandro, pues muchos de ellos, de esos cambios, no han venido para quedarse, ¿no? Y hay que tratar en un momento dado de mejorar, ¿no? Creo que me veis... Muy bien. Bueno, como ya os ha comentado Alejandro, yo me voy a centrar un poquito más en lo que había anteriormente en la telemedicina, anteriormente, digamos, a la pandemia del COVID, luego qué ha sido la telemedicina en tiempos del COVID y un poco cómo nos hemos ido nosotros organizando y qué experiencias a lo mejor que ellas había recogidas en las unidades de fibrosis quística y luego cómo nos hemos organizado en los tiempos del COVID, ¿no? Cuando salta en marzo la pandemia del coronavirus, pues realmente empezamos a tener un montón de guías, ¿no? De práctica clínica que ya nos dicen que realmente, pues que tenemos que tratar de evitar todo lo que sean las consultas innecesarias al hospital, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezamos a cancelar y a tratar en un momento dado de regular todo lo más posible los canales a través de telemedicina, ¿no? El problema es que estos canales que se abren inicialmente, pues por los recursos un poco limitados, muchas veces eran no visitas, o sea, no telemáticas, no había posibilidad de ver al paciente y muchos de esos, pues eran a través del teléfono, o sea, que las visitas preferentemente se pasaron prácticamente todas a telefónicas, ¿no? Y se le insistía en un momento dado al paciente en algunas de las guías y desde luego es a los que tenemos que llegar a que tengamos en un momento dado monitorización a nivel espirométrico de saturación y también por lo menos un análisis de esputo porque esto nos va a dar mucha información y no va a perder, digamos, calidad asistencial esta consulta que hagamos a través de telemático, ¿no? Y como os he comentado, bueno, pues realmente al principio de la pandemia pensábamos que esto iba a ser totalmente transitorio y que algunas herramientas que habíamos empezado a implementar pues iban a quedar transitorias, pero esto ha llegado para quedarse, ¿no? Y es una herramienta que tenemos que empezarle a sacar mucho partido, ¿no? Y porque puede ser muy importante para el seguimiento de todos nuestros pacientes. Con respecto a la telemedicina, las cosas que había en fibrosis, porque la telemedicina realmente se empieza, como ha comentado Alejandro, a fraguar en los años 80 cuando las tecnologías de la comunicación empiezan a desarrollarse más, aunque ha sido en los últimos años, sobre todo con la explosión de los medios de texto, de vídeo y sobre todo el teléfono, lo que nos ha permitido, también en la fibrosis crística y en algunas unidades a nivel mundial, ponerlas, digamos, en marcha, ¿no? Entonces, en países, por ejemplo, en los que hay muchísima extensión geográfica, pues tienen implementadas consultas ya a través de la telemedicina. También se han visto monitorizaciones funcionales de las respiratorias, también para fomentar en un momento dado la intervención temprana. Entonces, hay estudios publicados, por ejemplo, para detección de exacerbaciones precoces, en las que se mandaba al paciente a casa cuestionarios junto con espirómetros y saturímetros para que el paciente se fuera monitorizando y esto se, digamos, le iba llegando al médico una forma de detección precoz de exacerbaciones, ¿no? También tener que tener en cuenta que el hecho de no tener que acudir al hospital también es importante en la reducción de costes y esto se había valorado ya en algunos estudios pilotos también dentro de la fibrosis crística. Y luego, importante para nosotros el hecho de la prevención de las infecciones cruzadas, ¿no? O sea, cuanto menos contacto tengamos entre los pacientes y cuanto menos tengan que venir al hospital realmente menos riesgo vamos a tener de infección cruzada. Entonces, también había experiencias, ya os digo que todo esto es muy cortito en algunos artículos que se habían publicado en relación a las ventajas que podría tener el hecho de la telemedicina en la prevención de la infección cruzada. Allí abajo en la diapositiva yo os pongo dos programas. Uno es el SmartCare CF Program y otro el CF Health Hub. El SmartCare es una aplicación inteligente dentro de los teléfonos móviles que se pueden personalizar para transmitir datos de monitorización diarias desde el domicilio hacia el hospital. Entonces, este puede monitorizar tanto la función pulmonar, puede hacer, son actímetros en el sentido de que miden la actividad física diaria, pueden también medir la oxigenación con los oxímetros, pueden medir también las calorías que uno consume e incluso se pueden meter los síntomas del paciente. Y esto lo pueden utilizar tanto los cuidadores como el propio paciente transmitiéndose en tiempo real. Y luego tenemos la otra herramienta que es el CF Health Hub que es una web que está diseñada para permitir a las personas con fibrosis quística el administrar todos los tratamientos diarios. Entonces, lo que dan son como vídeos educacionales y se pueden meter datos de adherencia de los nebulizadores que se pueden medir en tiempo real. Entonces, como podéis ver realmente, pues había muy poca cosa. O sea, los resultados eran poquitos, escasos, la mayoría eran estudios piloto y de viabilidad, pero lo que es un impacto de cómo la telemedicina impacta sobre adherencia, resultados clínicos en salud realmente a largo plazo, pues falta todavía por determinar. Y bueno, y en todo esto nos viene lo gordo de la pandemia del coronavirus que realmente nos exige que de un día para otro la presencia de los pacientes en la consulta externa se limite muchísimo. Entonces, yo creo que aquí con más ingenio que otra cosa, pues empezamos a idear las visitas a través telefónico. También en muchas unidades se han implementado a través del email que ya existía en algunas unidades, pero en este momento se ha potenciado mucho más. Y luego las videollamadas. Todo esto quiero deciros que es muy importante a nivel legal, como ha comentado antes Alejandro, que, bueno, pues que tenga un consentimiento informado y que todo se haga con confidencialidad y con seguridad de la información, porque es muy importante que no se pierda ni un ápice de la calidad en la asistencia que damos presencial y en ese sentido es muy importante también, pues que todas las instituciones sanitarias se impliquen en esto, porque digamos que una llamada telefónica pues tiene que estar protegida, los emails también deben estar protegidos y las videollamadas pues deben hacerse a través de plataformas pues también que estén en ese sentido bastante protegidas. Esto ya os lo ha comentado también Alejandro, la Sociedad Española del Aparato Respiratorio sacó en el mes de julio una guía que venían más de 20 enfermedades respiratorias entre las cuales también viene la fibrosis quística en las que nos decía un poco cómo evaluar a través de la teleconsulta al paciente en estos tiempos ya del coronavirus. Importante decir que en la fibrosis quística pues establecía que los niños pues muy pequeñitos, por supuesto el screening neonatal pues no se puede hacer a través de teleconsulta y es muy importante que el paciente esté estable y que se haya conocido pues por la unidad y que se pueda establecer digamos un seguimiento regular. Estas teleconsultas nos pueden servir tanto para los seguimientos periódicos del paciente como para que en el caso de que el paciente sea de un alta hospital área precoz pues hacerle una consulta telemática también para esto y bueno por supuesto pues si alguna vez surgen algunas dudas y en relación a visitas no programadas pues también se podrían hacer a través telemático. El cómo pues aquí yo también quiero insistir en el hecho de que es importante los recursos que tengamos unos recursos adecuados que en la consulta tengamos tranquilidad que tratemos que tratemos de no demorarnos en lo posible a la hora de las llamadas porque tenéis que tener en cuenta que también estas llamadas no pueden eternizarse y que digamos que tienen que tener un registro del tiempo invertido. Tenemos que tener equipos adecuados que muchas veces como yo me he sentido muy identificada cuando Alejandro ha dicho lo de la llamada porque yo ya no sabía si escribir al final pues terminaba escribiendo y luego pasándolo al ordenador porque muchas veces es que es realmente complicado. Entonces tenemos que tener equipos adecuados que tengan una buena calidad de imagen por supuesto que no falle la comunicación que muchas veces se entrecorta y esto es digamos tremendamente importante que lo tengamos presente. A la hora por ejemplo del paciente es muy importante que vosotros también busquéis la privacidad esa misma privacidad que tiene que buscar el médico dentro de la consulta es importante también que el paciente lo tenga y que ya que sabe que realmente se le va a llamar en una franja horaria pues que lo tenga presente que busque un sitio en el que pueda estar tranquilo y tiene que tener en cuenta que es importante que se realice un informe y que lo reciba para también todo el tema de la medicación que no haya ningún tipo de dudas en el caso de que se haya hecho algún tipo de cambio del tratamiento en relación a con qué tipo de cosas sería ideal que pudiéramos empezar a disponer de espirómetros portátiles en casa realmente pues todos podéis tener básculas podéis tener tallímetros algunos pacientes también disponían de pulsiosímetros pero es importante también que digamos de cara ya más a futuro pues todo este tipo de cosas puedan estar digamos en casa de los pacientes para poder hacer unos seguimientos de una manera muchísimo más reglada más regular y que nos den información para que no haya como digo yo una pérdida de la calidad asistencial en relación a la visita presencial también a nivel digamos de otras sociedades científicas no solamente de la española pues ha habido digamos mucha explosión de información en relación a cómo se debe hacer la telemedicina insistiendo sobre todo en el uso de los espirómetros portátiles de los pulsiosímetros porque nos pueden dar mucha información también es muy importante que quizás se insiste menos en la guía española y se insiste mucho en las guías más extranjeras es el hecho de que tenemos que aprovechar estas visitas también para reforzar la adherencia al tratamiento y que no podemos perder la oportunidad en cada una de estas visitas de insistir en el ejercicio físico en la fisioterapia en el hecho de que se hagan muy bien digamos todas las terapias para mejorar el aclaramiento moco ciliar y en el caso de que se hayan iniciado las terapias moduladoras que esto también aquí en España digamos que coincidió prácticamente con el inicio de la pandemia del COVID pues que también se tengan en cuenta que es importante tenerlas digamos tenerlas presentes y luego en el hecho de las exacerbaciones que también nos preocupan mucho en el caso de que haya síntomas de exacerbación pues que realmente se traten de una manera precoz y que en el caso de que sea necesario pues siempre el paciente debe ir a una visita presencial o sea que digamos que no en ese sentido no si una visita debe ser presencial pues debe ser presencial y bueno las limitaciones que puede tener una visita yo esto se ha publicado en no en fibrosisquística sino en otras enfermedades respiratorias pero muchas veces las personas estamos habituadas a hablar por teléfono de una manera libre y muchas veces la entrevista clínica debe ser muy sistematizada y esto pues ni estábamos acostumbrados nosotros a hacerla ni tampoco los pacientes entonces en ese sentido es importante que sepamos que tenemos un tiempo limitado y que la entrevista clínica debe ser estructurada un poco como lo que hacemos en la consulta deben en general establecerse las normas al principio y tenemos que tener una conversación en el que también se fomente la intimidad que se hagan preguntas que la velocidad de la entrevista pues esté adaptada a cada una de las personas porque no todos los pacientes son iguales y siempre es importante que desde la unidad antes se haya contactado para tratar de fijar la cita telefónica como sugerencia muchas veces nuestro tono de voz puede ser también una herramienta visual y esto también es importante que adaptemos el ritmo nosotros los médicos que utilicemos un lenguaje accesible porque no nos estáis viendo en ese sentido muchas veces la cara y que utilicemos preguntas concretas que las hagamos una a una y que al final hagamos recordatorios finales de todo lo que se ha hablado bueno estas son las preguntas más frecuentes que nos hacíais sobre la época COVID que son muchísimas yo me las voy a saltar y porque realmente ha habido muchísimos miedos en esta época y sigue habiendo la época del trabajo en los adultos la época de la escolarización en los niños y bueno también desde la sociedad científica y con colaboración con la federación y la fundación pues se ha tratado también de dar mucha respuesta a todas estas preguntas y yo creo que se ha hecho un trabajo colaborativo bastante bueno en este sentido estos son los dos espirómetros que yo bueno digamos que nosotros en la unidad estamos vamos a empezar ya con el que aparece con el nuevo web porque estamos intentando que nos den becas de financiación para tenerlos y poderlos mandar a los pacientes esto realmente es costoso pero luego una vez que se implementan la verdad que pues son relativamente útiles y por lo menos para los pacientes que tengan una función pulmonar más cortita y nos preocupen pues realmente se deberían implementar y bueno la experiencia de las unidades ha sido mucha en este artículo que publicó Pedro Mondejar sobre el COVID en la primera ola ya veis ahí en la pregunta 8 o sea que prácticamente todos los pacientes o la mayoría se habían hecho visitas a nivel sobre todo telefónico y que las visitas a nivel presencial pues se habían limitado muchísimo pero que la satisfacción en ese sentido con la visita telefónica pues estaba siendo importante y se estaba en ese sentido también dando respuesta nosotros en Virgen del Rocío yo he dividido estas cosas ahí como en una primera fase de confinamiento de la primera ola la fase de la nueva normalidad que llamaban que coincide más o menos con el verano y luego ya pues la segunda ola nosotros en Andalucía la primera ola pues la verdad que aunque fue una fase de confinamiento y de muchos miedos no tuvimos pues el tremendo impacto que pudieron tener en otras comunidades autónomas pero sin embargo ahora pues en esta segunda ola sí que lo estamos viviendo realmente de una forma mucho más importante entonces nosotros pasamos prácticamente las consultas a telefónico también muchísimo a través de e-mail que también contestábamos prácticamente sobre la marcha decir que hicimos consultas de educación sanitaria por parte del enfermero que llamaba a los pacientes por supuesto se hicieron consultas presenciales de todo lo que era urgencias y las consultas del cribado no se pararon y también pues tuvieron que venir al hospital y bueno hubo tengo que decir bastante menos hospitalizaciones de lo que ha habido otros años si lo comparamos en la misma época que surgió la primera ola también hicimos técnicas de afrontamiento en este sentido porque de gestionar bien la información las rutinas diarias el cuídate en ese sentido un poco guiados por lo que comentábamos de insistir en las adherencias al tratamiento que son tan importantes el que también se insistan en la telemedicina luego ya en la fase de la segunda de la nueva normalidad y la segunda ola pues volvimos a algunas consultas presenciales sobre todo para control clínicos espirométricos que nos preocupaban y analíticos también en pacientes que habían iniciado tratamientos moduladores algunas visitas presenciales de control y por supuesto pues hemos continuado también con las visitas telefónicas y bueno simplemente deciros que la telemedicina ha llegado para quedarse que es verdad que gracias bueno como decía no hay mal que por bien no venga pues esta nueva situación derivada de la pandemia de conogravirus nos ha puesto en un escenario en la atención clínica del paciente y nos ha hecho que tengamos que avanzar mucho y darnos cuenta que la atención debe ser mucho telemática insistiendo en que es una gran oportunidad para hacer prevención para hacer control y para hacer ajustes de tratamiento que por las peculiaridades como os ha contado Alejandro que puede tener en ese sentido pues es necesario tenerla tener presente que hay una serie de cosas que no nos podemos saltar y que realmente una atención sanitaria a distancia es muy importante pues el hecho de que sea sistematizada para que no podamos perder ningún tipo de información en ese sentido y muchas gracias Muy bien Esther gracias por la revisión y pasamos a la tercera ponencia de la mesa que la va a hacer pues nuestro presidente Juan da Silva que es también presidente de la Federación Española de Fibrosisquística y de la Asociación Gallega y padre de Leire una niña afectada de fibrosisquística cuando quieras Juan gracias Bueno pues a ver la verdad es que todo lo que se ha hecho durante este año por parte de los profesionales es para sacarse sombrero desde luego con todos los inconvenientes y con toda la excesa de carga de trabajo que ha habido durante todos estos meses es admirable como se ha afrontado y aún habéis tenido tiempo a pensar y buscar alternativas para poder seguir haciendo vuestro trabajo y sobre todo el hacer el seguimiento de nuestro colectivo en este caso bueno hay muchas de las cosas que voy a comentar ahora que ya se han tratado por parte de los doctores anteriormente pero bueno lo que quiero poner aquí de manifiesto es un poco lo que hemos puesto en común durante estos meses de trabajo entre la federación y la sociedad científica desde la fundación para bueno pues intentar buscar pues cómo iba a ser el camino nos encontramos con que pues eso antigua antes del del COVID-19 pues había unas expectativas de lo que podía ser en un futuro pues una una sesión de virtual de una telemedicina pero nadie se podría imaginar que en un año tuviéramos que estar realizando todo lo que hemos tenido que realizar de forma prácticamente a marchas forzadas y bueno pues aplicando de ingenio y muchas veces pues con no con con todos los medios que nos hubiese gustado que hubiese pero bueno pues precisamente por eso pues hemos puesto encima de la mesa todo lo que se ha ido recopilando la experiencia que hemos tenido durante todos estos meses y desde la fundación pues hemos intentado plasmarlo en un proyecto que estamos ahora mismo en proceso de búsqueda activa de financiación para que bueno pues podamos llevarlo a cabo está claro que el objetivo de este proyecto no es sustituir ni reemplazar el sistema nacional de salud sino que poner encima de la mesa pues la experiencia que podamos obtener en la realización de este proyecto para que las administraciones de las diferentes comunidades autónomas sanitarias pues que puedan ver pues a cuál es la experiencia y implementarlas dentro del sistema nacional de salud de tal manera que bueno pues que podamos poco a poco disponer de estas herramientas en las consultas de nuestros médicos que las podamos que podamos tener estas herramientas también en los domicilios de las personas y protocolarizarlo que está claro que se ha repetido a lo largo de las otras dos charlas que efectivamente tenemos un un problema bueno 17 problemas que son que tenemos no tenemos un registro sanitario común sino que cada comunidad autónoma tiene sus sistemas informáticos y que a su vez incluso dentro de las mismas comunidades autónomas incluso los propios hospitales tienen sus sistemas de gestión entonces eso quizás ha sido el hándicap que más quebraderos de cabeza nos ha dado a la hora de elaborar el proyecto finalmente hemos optado porque lo que es la información que se pueda recopilar durante este proyecto sea directamente en los propios sistemas de cada hospital que eso bueno pues al final pues permitirá evitar el problema que podemos tener de incompatibilidad de sistemas etcétera y el tema de la protección de datos en un principio pues como bien comentaban antes los doctores pues eso la situación en la que hemos estado viviendo ha sido una situación crítica una situación en la que no se conocía ni conoce aún del todo pues cuál es el impacto que iba a tocar en el colectivo y siempre que hay algo que no se conoce pues siempre hay que ser precavidos entonces bueno pues la intención de poner encima de la mesa pues una herramienta que permitiera hacer ese seguimiento que no se podía hacer de forma presencial sobre todo durante la primera ola se vio claramente que la telemedicina era algo que bueno pues que teníamos ahí que podríamos utilizar bueno pues este instrumento para nosotros ha sido clave durante todo el proceso de confinamiento porque ha permitido que nuestros médicos pudieran hacer un seguimiento con los medios que había en ese momento para intentar detectar sobre todo casos graves en donde bueno pues sí que tendría que ser necesario la visita de forma presencial y bueno pues también teníamos presente y teníamos claro que desde siempre en nuestro colectivo las infecciones cruzadas siempre han estado ahí es algo un problema que estamos acostumbrados a lidiar y es algo que bueno pues que haya COVID o no haya COVID va a estar ahí por desgracia entonces bueno pues la llegada del COVID ha complicado aún más pues estas infecciones cruzadas y estas problemáticas de juntar varios pacientes y pone un poco de manifiesto la situación y la necesidad de poner herramientas como la telemedicina a disposición pero bueno todo lo malo siempre trae algo bueno entonces vamos a verle el lado bueno a esta parte de la pandemia y bueno pues también ante la adversidad el ingenio que se ha demostrado que en España pues no nos ha faltado durante esta pandemia pues hacemos también que saquemos lo mejor de cada uno y como os comentaba antes tenemos que conseguir pues que poner herramientas para que podamos hacer un seguimiento ¿no? en los dos sentidos no solo el profesional al paciente sino que el paciente también con el profesional con el médico para que podamos bueno pues intercambiar ver cuál es la problemática o la situación en la que se encuentra la persona con fibrosis crícina ¿no? para ello bueno pues el proyecto se basa también en que tenemos que poner herramientas en los dos lados en la parte del médico como bien comentaba el doctor Alejandro Neira y la doctora Esther Quintana efectivamente hace falta adecuar los medios a nivel de la consulta para que el profesional pueda estar viendo al paciente y también estar viendo a lo mejor pues un resultado en otra pantalla ¿no? que no tape una cosa delante de la otra y también necesitamos que haya medios adecuados que no sean subjetivos porque muchas veces pues podemos decir que estamos muy bien y realmente cuando te haces una prueba pues una espirometría pues ese también pues el médico va a decir pues estarás bien pero no no es tan bien como lo está diciendo el espirómetro ¿no? pues ese tipo de cosas es lo que también se necesita ¿no? por parte de los profesionales para que se puedan tomar decisiones de forma correcta en una consulta de telemedicina ¿no? y para ello bueno pues necesitamos el espirómetro como bien comentaba antes la doctora Quintana un medio una tablet un dispositivo que bueno pues en donde poder usar una plataforma para comunicarse con con el profesional un medidor de bioparámetros que bueno pues funciona de una forma similar al PULSI pero aparte de los parámetros de oxigenación en sangre que da un PULSI pues este dispositivo da más parámetros y más información al profesional es totalmente indoloro o sea funciona exactamente igual que un PULSI y como también comentaba el doctor Neira un estetoscopio electrónico que también permita pues hacer una exploración de forma totalmente virtual y que bueno pues que el propio el propio paciente o el propio familiar pueda hacer esa exploración y bueno pues reemplazar un poco o sustituir un poco la exploración que te pueden hacer en la consulta de forma presencial por supuesto esto lo que es la telemedicina es una herramienta más no se pretende en ningún momento la sustitución y el reemplazo de una consulta presencial sino que bueno pues combinada como bien comentaban antes es una herramienta que puede ayudar a agilizar muchas veces consultas y a dar acceso a sobre todo a lo mejor a consultas urgentes por ejemplo por supuesto que como comentaban antes es importante que estén gestionadas y de forma correcta para que bueno pues que no se mezclen consultas presenciales con las de con las de telemedicina y también ayuda a romper un poco el hándicap que muchas veces en los hospitales también nos encontramos que a lo mejor no es posible o no es fácil pues a lo mejor tener una consulta conjunta con diferentes especialidades que realmente son muy importantes en fibrosis quística y que bueno pues con esta herramienta también ayudaría a que bueno pues si a lo mejor presencialmente es complejo realizar esa consulta con las diferentes especialidades en la telemedicina bueno pues habría que tener en cuenta también esa coordinación y intentar tenerlo encima de la mesa también y de forma presente de cómo poder hacer esas consultas de forma multidisciplinar otra de las ventajas por supuesto mejora la calidad de vida del paciente porque bueno pues lo principal es que se va digamos al reducir el tiempo en el que se va a realizar la consulta porque bueno evitaremos el desplazamiento no de todas las consultas pero sí de una parte importante de ellas y pues también podremos también evitar o reducir el riesgo de esas infecciones cruzadas que bueno pues que tanto miedo muchas veces hay en determinados momentos y bueno pues lo que comentaba antes también pues contribuye un poco a facilitar la comunicación ambidireccional en los dos sentidos con esto bueno pues posibilita una motorización de lo que es la persona con fibrosis quística en su domicilio por supuesto como comentó antes la doctora Quintana habría que complementarlo con una recogida de muestras sobre todo cuando bueno pues la consulta de telemedicina implica pues a lo mejor un largo periodo de tiempo en donde no va a haber una presencialidad y es interesante o necesario pues el tener una recogida de muestra de escuto para saber exactamente cómo es la situación de la persona y sobre todo también que bueno pues lo que es la posibilidad de ampliarse esta experiencia que podamos tener en el proyecto a otras patologías pues en este caso de ámbito respiratorio pero que posiblemente también se puedan adaptar a otras enfermedades crónicas en donde bueno la necesidad o de las consultas de forma frecuente en los hospitales pues pueda también verse beneficiado el bueno pues el ver reducido esas consultas de forma tan continuada y bueno como lo comentaba antes nuestros profesionales lo han dado todo en la pandemia lo estáis dando todo en la pandemia la verdad es que no me cansaré de decirlo o sea sois titánicos lo que estáis haciendo es bueno para mí impresionante y ahora bueno pues también es hora de que se reconozca y que se ponga un poco a disposición los medios necesarios para que podáis realizar vuestra tarea lo mejor posible y que podáis hacer el trabajo en condiciones adecuadas y desde luego pues de parte de de las personas de las personas con fibrosis quística y de los familiares a los que represento desde la desde la fundación y de la federación deciros que haremos todo lo posible para que bueno pues que esta pandemia también no no se olvide pronto y que no se olvide una vez que pase y que ya tengamos vacún y que estemos todos vacunados de que esos medios son necesarios y que esa inversión en en los profesionales y en la salud pública de nuestro país pues no se puede dejar en un segundo plano y bueno muchísimas gracias pues muy bien Juan muchas gracias ha sido pues una mesa muy muy interesante por desgracia nos hemos comido un poco del tiempo pero por lo menos un par de preguntas me gustaría lanzaros y al respecto ¿no? aunque bueno os la lanzo a los tres y cada uno libremente si acaso pues lo puede responder quien quiera la primera es si nos pregunta un participante sobre la si existe normativa que regule el uso de la telemedicina o depende de la voluntad de cada médico Alejandro animados animados vosotros yo que yo sepa normativa en cuanto si es necesario obligatorio que el médico haga eso o si existe una normativa legal yo creo que ni una cosa ni la otra al menos yo no la conozco yo creo que depende mucho de la voluntad o de momento a día de hoy depende mucho de la voluntad de cada médico yo creo que en general en el mundo este de la fibrosis todos tenemos muy buena voluntad pero cuando aplicamos a lo mejor a otras consultas que pasamos pues es verdad que a lo mejor no hay tanta yo no sé hasta qué punto llegar a un momento que puedan obligar a que sea una prestación del sistema sanitario igual que tienes que pasar consulta tengas que pasar consulta telemática supongo que llegará un momento que eso ocurrirá porque estará normalizado y será parte de nuestra rutina pero yo si alguno tiene otra información yo creo que a día de hoy no hay nada que lo regule y depende mucho de la voluntad de cada uno si vamos yo creo que el conocimiento que tengo es un poco como el de Alejandro o sea normativa normativa que diga una consulta de telemedicina tiene que tener esto 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 y si no no cumple los criterios eso como así tal cual no existe si es verdad que lo que sí está regulado son que tiene que ser confidencial que debe haber seguridad en la información que debe tener una que debes cumplir la ley de protección de datos en el caso de que la lleves a cabo para que no digamos no haya en ese sentido problemas pero o sea normativas legales ahora mismo que te digan exactamente qué es lo que tienes que tener dentro de una consulta telemática yo no conozco que existan pero vamos regulaciones ya te digo en relación a la seguridad confidencialidad de la información en ese sentido sí y que deben tener también consentimiento informado eso también sí que existe vamos que sí que está regulado en ese sentido sí en algunas en algunas unidades o en algunas hospitales y en función un poco de la de la epidemia sí que se reguló concretamente en nuestro hospital los porcentajes que tenían que mantenerse de presenciales y mínimos y de y de telemáticas en función un poco de cómo iba la epidemia pero realmente que sepamos no no hay ninguna normativa pero probablemente se tendrá o se está trabajando o se tendrá que trabajar la segunda pregunta es sobre si las unidades están dotadas del material necesario o si estos instrumentos los tendrá que adquirir los pacientes qué precios tienen qué opináis Esther si acaso empieza tú y después a ver claro aquí la dotación tiene que ser de los dos actores aquí los protagonistas somos el médico y también el paciente los cuidadores que están al otro lado lo suyo es que se doten a los dos protagonistas como muy bien ha dicho antes Alejandro es importante también que los pacientes en su casa tengan posibilidades de que haya una conexión quizás a internet claro ellos tendrían que tener los dispositivos en casa debería haber este tipo de dispositivos de los espirómetros los pulsosímetros a lo mejor app que se pueden incluso como yo he comentado descargar en los propios dispositivos portátiles y luego bueno pues lo ideal sería pues esa imagen tan maravillosa que nos ha puesto antes con Alejandro con todas las pantallas pero que la dotación ahora mismo está siendo un poco altruista o sea el paciente que tiene un pulsosímetro en casa pues te dice la saturación y la frecuencia cardíaca que tiene el que se puede empezar porque suelen tener pesos pero pero realmente dotaciones tal cual no no existen claro lo ideal sería que empezáramos a mandar estas cosas a casa de los pacientes desde ya precios pues un espirómetro portátil puede estar en torno a los 200 400 euros más o menos es lo que lo que rondan hay algunos que exigen que el propio hospital pague como una cuota por la por la plataforma por el mantenimiento de la plataforma pero en general no yo creo que no es caro para lo digamos la información que nos pueden dar a largo plazo y el impacto que que una buena monitorización de una por ejemplo de las espirometrías puede puede haber yo en cuanto a dotación no seguro no hay en algunos hospitales se está llamando a los pacientes desde los móviles personales de los médicos o sea que no es que no haya dotaciones que en algunos no hay ni siquiera línea telefónica con salida al exterior con lo cual no y luego de cara a los pacientes menos todavía yo creo que el sistema tiene que proveer de estos dispositivos no puede ser que que estos dispositivos se los costeen los pacientes porque entramos ya en un terreno de inequidad de acceso que pacientes que puedan comprarlo lo tengan y los que no no lo tengan o pacientes que lo compren con facilidad y otros tengan que hacer esfuerzos económicos importantes y quitárselo de otras cosas para comprarse el dispositivo yo creo que tenemos que luchar aparte porque tengamos becas o proyectos de investigación o dinero de la industria para poder aprovechar y hacer algún estudio y oye pues ya cogemos 20 espirómetros y metemos a estos 20 pacientes pero realmente tenemos que luchar para que haya una equidad de acceso y los dispositivos a lo mejor no podemos empezar a que todos tengamos de todo pero bueno el desembolso para el presupuesto de un hospital 200 euros de espirómetro si no me salen mal las cuentas 100 pacientes en la unidad que puedan hacer espirometrías o que puedan necesitar espirometrías son 20.000 euros y eso realmente en el presupuesto de un hospital es insignificante entonces yo creo que no es un tema económico es un tema de voluntad y bueno ya sabéis que las voluntades pues hay que ir forjándolas dando la tabarra entre unos y otros para conseguir que nuestros pacientes lo tengan pero yo creo que bajo ningún concepto tienen que ser los pacientes los que lo adquieran aunque me consta que muchos desde marzo lo han hecho y lo han comprado por su cuenta y nos ofrecen esa información pero no debería ser esa la vía de hecho hay bueno la intención desde la fundación de realizar este proyecto precisamente es para pues sacar unos resultados que puedan demostrar a la administración pues de la utilidad y la y bueno pues la parte de beneficio que pueda de beneficio pueda tener el uso de estos dispositivos en el sistema y en el seguimiento y luego también hay otra cosa que también hay que tener claro que no cualquier espirómetro vale porque tendrá que pues tener un poco pues un haber pasado pues unos filtros para saber exactamente pues que el valor que te va a dar ese espirómetro pues realmente va a ser comparable con una espirometría que que se puede hacer realmente en un hospital entonces bueno ahí también afectará también un poco también el precio efectivamente los precios que nosotros hemos manejado rondan más o menos lo que decía la doctora Quintana pero desde luego estamos de acuerdo en que esto es algo que tiene que asumir el sistema nacional de salud tiene que bueno pues poner los medios a ambos lados de nada vale que el paciente tenga todos los dispositivos y luego el médico tiene que llamar por su teléfono esto tiene que ser algo que tiene que estar bien planteado y tener claro que bueno pues que el beneficio de esa inversión y el retorno está ahí muy bien hay alguna pregunta más pero no tenemos mucho tiempo yo coincido con vosotros que efectivamente esto es un tema que nos sobrepasa un poco pero que evidentemente para evitar inequidades el sistema nacional de salud tendría que tomar parte en ello ciertamente la respuesta en general es del sistema nacional de salud es lenta y probablemente la cooperación entre entidades privadas y públicas sea necesario para arrancar y que al final probablemente esto tenga que depender de la sanidad pública pero que como en todo estamos viendo que la colaboración entre diferentes entidades públicas y privadas y asociaciones de pacientes y tal pues es la manera de acelerar algunas cosas y en este sentido pues todo lo que podamos hacer aunque sea plan piloto y avanzar pues pienso que será oportuno para avanzar creo que no vamos a comer más tiempo a la siguiente mesa porque si no Marina me va a reñir y creo que podemos dejarlo aquí muchas gracias a todos bueno pues en primer lugar agradecer a la Fundación Española de Fibrosis Crística la invitación en especial a Juan por invitarme también le quiero agradecer su última diapositiva el reconocimiento a nuestro trabajo y quiero dar la enhorabuena a todos a los que nos han precedido que bueno han hablado y mucho y nos han dejado sin tiempo entonces yo no voy me hubiera gustado intervenir con alguna pregunta pero la dejaré para el final si queda tiempo voy a pasar entonces a presentar la mesa siguiente que es de actualización en los tratamientos de la fibrosis crística que va a tratar de los moduladores y el tratamiento sintomático me parece un título muy acertado porque yo leo entre líneas que por una parte se va a hablar de la nueva cara de la fibrosis crística con los nuevos tratamientos en los que tantas esperanzas están puestas pero que eso tiene que convivir de momento con lo más antiguo y estoy segura que la doctora Silvia Castillo que es neumóloga pediatra del Hospital Clínico Universitario de Valencia y a continuación ya presento las dos para ahorrarnos dos minutos y a continuación la doctora Beatriz Gómez neumóloga del Hospital Universitario de Cruces pues nos hablarán de estos dos aspectos el poner una neumóloga y una pediatra y una neumóloga de adultos pues también refleja que esta es una enfermedad que afortunadamente pues pasó de ser exclusiva de los pediatras a ser manejada también por los neumólogos de adultos y eso es una buena noticia ¿no? Entonces sin más les doy la palabra creo que la primera por el orden la doctora Silvia Castillo y después la doctora Beatriz Gómez y al final pues haremos el debate que me gustaría que me digan por dónde llegan las preguntas porque no sé por dónde van a venir que me gustaría Más abajo, más abajo aún Más abajo En el ordenador En la esquina, justo en la esquina Por debajo de la diapositiva No, en el Mac es arriba del todo Perdonad, ya está Ya está ¿Se ve la pantalla? ¿Está bien compartida? Sí Bueno, muchísimas gracias Por la invitación Os voy a introducir La actualización en el tratamiento Tanto la doctora Beatriz como yo Nos hemos repartido la ponencia Por no duplicar información Entonces No vamos a robar más tiempo Y vamos a Empezar con ella Como todos sabéis, la fibrosis quística Es la enfermedad hereditaria congénita De carácter multisistémico En la que hay una alteración En el transporte de agua Y sales de cloro A nivel de las células Que recubren diferentes sitios Del organismo Hay una prevalencia De 1,2 por cada 10.000 habitantes En España se estima Que hay entre una persona Por cada 5.000 6.000 recién nacidos vivos Y lo que se produce Es una alteración En el canal de cloro A nivel de epidemiología mundial Hay mucha variabilidad En cuanto a la distribución De las diferentes mutaciones Pero si nos centramos Específicamente En concreto A nivel nacional Pues vemos Que más Aproximadamente El 50% De las mutaciones Que tenemos Son la F508 En homocigosis Y de estas En heterocigosis Pues también Nos encontramos Que más de un 70% Se producen en heterocigosis Dentro de las que son En heterocigosis Hay en torno A un 10% De mutaciones Que comparten Una F508 Con una mutación De función residual A nivel histórico Pues la supervivencia De los pacientes Con fibrosis quística Ha ido aumentando Sobre todo Desde que se conoce El gen Se identifica La proteína Que produce La enfermedad Y hasta entonces Lo único que teníamos Era un tratamiento Sintomático El aumento De la supervivencia Ha sido espectacular Desde que se conoce El gen Se ha podido identificar Incluso corregir Estas alteraciones A nivel de la proteína Cuando hablamos De el gen Y la proteína Bueno pues para que El recordatorio breve De cómo se produce Cualquier proteína Tenemos en el núcleo De la célula El material genético Que se tiene que leer Se va formando Una proteína Que sale de ese núcleo celular Va ganando Tanto glúcidos Como determinados Radicales libres Para salir A la superficie celular Aquí funciona Y es donde se hace Su actuación Y cuando deja de funcionar Se tiene que Desaparecer Y de Destruir A nivel De interno Celular Los diferentes pasos En cuanto a esta síntesis De la proteína Han ido abriendo Diferentes dianas Terapéuticas En cuanto a la patogenia De la enfermedad pulmonar Pues lo que tenemos Es una alteración A nivel de la superficie celular En cuanto al transporte De los iones Lo cual nos produce Una acumulación De moco Con una disminución Del aclaramiento Mucociliar Una inflamación local Con un riesgo De infección Y se produce Un círculo vicioso De alteración De la Al aclaramiento Inflamación E infección Que los tratamientos Son los que hasta ahora Han ido dirigidos A solucionar Por eso Los pilares Del tratamiento Que teníamos hasta ahora Como todos sabéis Son la fisioterapia respiratoria El ejercicio físico El tratamiento De la infección El tratamiento De la inflamación Y mejorar El aclaramiento Mucociliar Y aparte El soporte Digestivo Y nutricional Que necesitan Estos pacientes Entonces vamos a ir Pilar a pilar Viendo que Tratamientos nuevos Tenemos A nivel de la infección Tenemos Los antibióticos Hay varios antibióticos Y bacteriófagos Que están en estudio Esto es lo que Encontramos En la página De la Fundación Americana De fibrosis quística Y como veis Tenemos Todos estos antibióticos Que están disponibles Ya en el mercado Pero no son los únicos Todavía tenemos Muchos Medicamentos Que están en fase 3 Pendientes de comercialización Y luego también Hay diferentes moléculas Que están en estudio Y en desarrollo También Disponemos De modos innovadores De administración De antibióticos Los más novedosos Y los últimos Que tenemos Son los dispositivos En polvo seco Que evitan Tener que estar Pendientes De la nebulización Con su higiene Su desinfección Y además La fácil portabilidad De los mismos En cuanto al aclaramiento Mucociliar Los fármacos Son los mucolíticos Todos conocemos El suero salino Hipertónico El manitol Ya también Está comercializado En Estados Unidos Pero falta Su comercialización A nivel europeo Y está El dispositivo En polvo seco Que está en estudio Para valorar Una eficacia A largo plazo También tenemos El oligogel La cistamina Son muchos fármacos Y luego Hay algunos Que también Se han ido desarrollando Y se han quedado Por el camino En cuanto a tratamientos Antiinflamatorios Sí que es verdad Que los ensayos clínicos Son más limitados Y hay cuatro ensayos Que se han discontinuado En estos dos últimos años Entre ellos Parecía que estaba Adelantado el sintanafilo Pero finalmente No ha resultado Eficaz Y no ha pasado Ni siquiera A la fase 3 De ensayo Con lo cual De momento Como antiinflamatorio Disponemos En el comercio Del ibuprofeno Pero sí que hay Muchas sustancias Que se han ido quedando Por el camino Pero también Vemos aquí Que hay otras moléculas Que están todavía En estudio En cuanto al tratamiento Nutricional Disponemos de Vitaminas De las enzimas Pancreáticas También disponemos De moléculas Para mejorar La función Y la funcionalidad Hepática Y de momento Sí que es verdad Que es el campo Que está un poco Más detenido En cuanto a Nuevas moléculas En el global De ensayos clínicos Que hay ahora mismo A nivel internacional Hay 111 Ensayos clínicos Y el 56% Corresponden A restauradores De esa proteína CFTR Luego tenemos Un 25% De nuevos fármacos Antinfecciosos Que están Que están En fase De reclutamiento De pacientes Y los que Menos número De pacientes Y menos número De ensayos Disponemos Es en cuanto a Tratamiento Gastrointestinal Tratamiento Inflamatorio Y también Tratamiento Mucolítico Volviendo A la proteína Y a cómo Se sintetiza Esta Lo que nos encontramos Y las dianas Terapéuticas ¿Cuáles serían? Pues lo primero Sería Intentar corregir El defecto A nivel Del gen Segundo Sería Si no podemos Alterar el gen Pues intentar Corregir Esa proteína Que es anormal Cuando lo que Hacemos Es intentar Restaurar Esa mutación Genética Ya sea A nivel Del DNA O en cuanto A la transcripción Lo que tenemos Que hacer Es una Terapia génica Que lo que Consiste Es en Introducir Material genético Normal Dentro de las Células Humanas Donde tenemos Ese material Genético Alterado Para que entren En el núcleo Celular De las mismas Y se produzca Una síntesis Normal De ese material Genético Aquí Es más gráfico Pues lo que Se hace Es introducir DNA Modificado Dentro de Vectores La mayoría De los vectores Que se utilizan Son vectores Virales Este vector Debería entrar A nivel De la célula Viajar Por la célula Hacia el núcleo Y aquí Inyectar Ese material Genético Dentro de la célula Para favorecer Su replicación Por eso Se utilizan Vectores Virales Como el adenovirus O el lentivirus Lo que pasa Nuestro Perdonar La animación Que De momento El desarrollo De esta terapia Génica Ha sido Ha sido Muy fructífero En otras Enfermedades Pero en la fibrosis Quística Todavía falta Mucho Por ensayar Y además Hay muchísimas Mutaciones Como ahora Veremos Con lo cual De momento Lo que sí que Disponemos Es de Fármacos Que nos permiten Restaurar La función De esa proteína Que está Alterada Que es el canal CFTR Como todos Sabéis Hay siete Tipos De mutaciones Se clasifican En función De donde Se produzca Ese daño En la secuencia De producción De la proteína No voy a entrar En más Para tampoco Acortar tiempo Y esas mutaciones Lo que nos pueden Producir Finalmente Es O bien Que tengamos Poca cantidad De canal En la superficie Celular O bien Que tengamos Una alteración En cuanto A la función De la misma En la superficie Celular Dependiendo Del tipo De mutación Utilizaremos Un tratamiento U otro Cuando tenemos Alterada La cantidad De proteína En superficie Lo que necesitamos Son correctores Del CFTR Que lo que hacen Es incrementar La cantidad De proteína A nivel De la superficie Celular Y en el caso De lo que Tengamos Es una proteína Que no funciona Bien Lo que necesitamos Son potenciadores Que aumenten Esa actividad Del canal De cloro A nivel De la superficie Estos fármacos Correctores Y moduladores De las proteínas Actualmente Disponemos En el mercado De cuatro fármacos Calideco Orcambi Sinquebo Sinquebi Perdonar Y el Tricafta Pero sí Pero sí Que es verdad Que Esto está Sacado De la Cystic Fibrosis Foundation Y es verdad Que no incluye Al 100% De los pacientes Con fibrosis Quística Porque todos Van dirigidos Hacia la mutación F508 De todos modos No voy a entrar Más en esta Diapositiva Porque luego Profundizará Beatriz En ella Pero sí Que deciros Que el futuro Es bastante Prometedor Porque actualmente Tenemos cuatro fármacos Que ya están comercializados Pero hay muchas moléculas Que vienen detrás Tanto están en estudios Preclínicos Como en estudios De fase 2 También Muchas moléculas Estos Son los datos Del registro Del 2019 En el que vemos La proporción De pacientes Aquí tenemos El número de pacientes Elegibles Para tomar un fármaco Restaurador De esa función Y vemos que en el 2019 El 70% De los pacientes Registrados Era elegible Para recibir Ese tratamiento Y la mayoría De ellos Lo bueno es que Aparte de ser elegibles Lo están recibiendo Pero ¿Qué desafíos Nos encontramos Futuros En cuanto a La fibrosis fística? Pues lo primero Como luego también Nos contará Beatriz Pues es que Necesitamos agentes Con mayor eficacia clínica Frente al resto De las mutaciones Porque debemos Tener una igualdad De oportunidades Para acceder A todos los tratamientos Independientemente De la carga genética Que tenemos Y además Los ensayos clínicos Deberían de tener Un diseño racional Para valorar La seguridad De estos fármacos En los niños Recién diagnosticados Que aún no tienen Excesión de la enfermedad Con lo cual Podríamos evitar Y retrasar Incluso A lo mejor No necesitar Los tratamientos Sintomáticos Que hemos Descrito Previamente Entonces Para eso Pues los ensayos clínicos Deberían de ser Más grandes Durante más tiempo Para tener Un poder estadístico Adecuado El problema Es que Tenemos un número Limitado De pacientes Con fibrosis Tística A nivel mundial Y además Hay una disminución De la participación En los pacientes Que ya han sido Tratados Con otro modulador Con lo cual Son pequeños escalones Que dificultan Que estos ensayos clínicos Tengan una potencia Suficiente Con todo Esto Si que es verdad Como bien decía Marina En la introducción Pues que la fibrosis Quística Ya no es una Enfermedad De los niños Pero hay que tener En cuenta Que aparte De los tratamientos Moduladores Necesitamos Seguir manteniendo Un soporte nutricional Seguir haciendo Un aclaramiento Mucociliar Mantener ese tratamiento Antiinflamatorio A largo plazo Pues a lo mejor Podremos disminuir El uso De los antibióticos Nebulizados Pero conforme Los pacientes Se van haciendo Mayores Surgen otras Comorbilidades Como la diabetes Relacionada Con la fibrosis Quística La osteoporosis La enfermedad Hepática La artropatía Los problemas Renales Fallo respiratorio Con lo cual Debemos de Incidir E insistir En todos Aquellos Órganos Y sistemas Que puedan verse Afectados Por esta enfermedad Con todo ello Lo que nos lleva A la fibrosis Quística Es a poder Realizar una medicina Personalizada De modo que El tratamiento Sea verdaderamente Individualizado Así Lo ideal Sería Pues Esos medicamentos Ponerlos a prueba Directamente Sobre las células De los pacientes Para también Identificar Cuál es la combinación Más eficaz De cada persona En el caso Del doctor Steven Rose El laboratorio Está trabajando En el desarrollo De esta técnica Él considera Que es un momento Emocionante Para la nueva Terapia En fibrosis Quística Y lo que Están haciendo Es a través Del epitelio De las vías Respiratorias Del paciente Pues lo que Hacen es cultivarlas Y ver los Diferentes Tratamientos Que respuesta Se obtiene En vivo También se puede Hacer a través De cultivo De organoides Pues tanto A nivel De la vía Respiratoria Como a nivel Intestinal Pues intentar Ver cómo Los diferentes Fármacos Actúan Mejor o peor Para encontrar La diana Terapéutica Individual En cada caso Todo esto Nos permitiría Pues hacer Una diferenciación Celular Generar un epitelio A nivel De la vía Respiratoria También A partir De células Madres Pluripotentes Que fueran Específicas Para cada Paciente Evitando Pues tanto La infección Como la Inflamación Y Esto Vamos Es el futuro Pero de momento Tenemos que seguir Con los moduladores Y con los nuevos Tratamientos De mantenimiento Con lo cual Pues sí que Es verdad Que la mejor Forma para Predecir el futuro Es crearlo En fibrosis quística Ya se está creando Y todos juntos Sobre todo Tanto con el tratamiento Sintomático Como con los moduladores Pues podremos Esperar Retrasar Y enlentecer Ese desarrollo De la enfermedad A nivel Multisistémico Y gracias Por compartir Este tiempo Y paso De paso A mi compañera Para que Continúe Con el tratamiento De los moduladores Sí Bueno Nada Muchas gracias Silvia Y nada Sin más preámbulos Pasamos A Beatriz Y luego la discusión Al final Las preguntas Que ya están llegando Muchas Hola ¿Me oís? Sí ¿Me oís? Sí Sí Perfecto Vale Nada Lo primero Agradecer A la fundación La invitación A esta jornada Y bueno A los que estáis Ahí al otro lado Que sois los que Realmente Le dais sentido Como ha comentado Mi compañera La doctora Castillo Pues en Los avances En el conocimiento De la enfermedad La genética Las terapias Enfocadas Al tratamiento De los síntomas Pues han hecho Que en los últimos En los últimos años Pues haya Se haya incrementado De una manera Muy importante La supervivencia Y la calidad de vida De nuestros pacientes Y es en la última década Con la aparición De estos moduladores Cuando Pues hemos visto Importantes cambios Que prometen Pues futuros Cambios En la historia natural De esta enfermedad Bueno Esto lo he comentado Antes también Que tipos de Moduladores tenemos Por un lado Los potenciadores Que como el nombre indica Potencia la actividad Del canal CFTR Que disponemos En la actualidad Del IVACAFTOR Y correctores Que corrigen Al defecto Y permiten El transporte De la proteína A la superficie celular El LUMACAFTOR Tezacaftor Y el Hexacaftor La combinación De ellos De diferentes formas Pues dan lugar A las formas comerciales Que conocemos El Calideco Orcambi Sinkevi Y el Tricafta Ocaftrio Ahora Progresivamente Pues sigue Desgranando Cada uno de ellos Y que es lo que Lo que conocemos El IVACAFTOR Fue aceptado En Estados Unidos En el 2012 La agencia europea Lo aceptó Lo aprobó En el 2013 Para mayores de 6 años En 2015 Mayores de 2 Y en 2018 Mayores de 12 meses Y en la actualidad Está indicado Para niños y adultos Con al menos Una de las mutaciones De apertura Del canal 3 Del canal De clase 3 Que son las que Aparecen en la pantalla O adultos Con una mutación R117HD Clase 4 La dosis En un principio Es una pastilla Cada 12 horas En mayores de 6 años Siempre acompañada De alimento graso Y en menores Pues varía La dosificación En función del peso Todos estos moduladores En general Requieren un control De enzimas hepáticas Porque sí que se ha visto En algunos de ellos Aumento de las mismas Durante el tratamiento Y requieren un control Sobre todo Al inicio Del tratamiento Los resultados Del IVACAFTOR Pues parten De esta diapositiva Que en su momento Pues fue Espectacular Con estos estudios En Vision Strife Y Persist Con la mutación G551D Mutación de clase 2 De las más frecuentes Y aquí se veía Perdón De clase 3 Aquí se veía Una mejoría Del FEF1 En el 10% En más del 10% A las 24 semanas Que se mantenía A las 48 semanas Y también cuando se hacía El estudio en extensión Open Lab Es decir Cuando los pacientes Que estaban tomando placebo Se les daba El IVACAFTOR También alcanzaban objetivos O mejorías de la función Muy parecidas Por lo tanto Se mostró Esta mejoría En el FEF1 Además de una disminución Importante Del clono sudor Las exacerbaciones Y ganancia ponderal De más de 2 kilos Como media Posteriormente Se demostró Mismos resultados En menores de 12 años En estudios Después de la aprobación Se confirmó Esta mejoría En el FEF1 En el peso Hospitalizaciones E incluso En aislamientos De pseudomona Y posteriormente En el resto De mutaciones De tipo GATIN Y en la R117H Solo en adultos Pero con una mejoría Del FEF1 Y del clono sudor Posteriormente Pues aparecen Las combinaciones De este potenciador Del IVACAFTOR Con un corrector Que su efecto Sería corregir De una forma parcial Ese defecto En el plegamiento De la proteína El primero Que aparece Es el ORCAMBI En 2015 Que es la combinación De LUMACAFTOR Y VACAFTOR Inicialmente indicado En mayores de 2 años Homo ciegotos Para la F508 En España En la actualidad Financiado A partir En franja de edad Entre los 6 y los 12 años Y los efectos Y los efectos Sí que es cierto Que son más modestos Que con otros moduladores Una mejoría Del FEF1 En torno al 3% Mejoría del índice De aclaramiento En los niños También mejorías De peso y calidad de vida De exacerbaciones Y del cloro en sudor Y como todos los moduladores Pues requieren Una monitorización De las enzimas hepáticas Posteriormente Aparecen Estos Dos Ensayos Fase 3 Los resultados En el 2017 Con la combinación De Tezacaftor Y VACAFTOR Tanto en pacientes Homo ciegotos Para la mutación F508 Como para pacientes Heterociegotos En el otro anelo Presentaban Una mutación Con efecto residual En estos estudios En pacientes Homo ciegotos Siempre Estos dos Siempre mayores De 12 años Pues objetivaron Una mejoría Del 4% En el FEF1 Una reducción De exacerbaciones Y un aumento No significativo De peso El mismo estudio En heterociegotos Y esa mutación Con función residual También mayores De 12 años Demostró Una mejoría Algo más importante Del 6,8% También en los cuestionarios De calidad de vida Y una disminución En el cloro sudor En niños Menores de 12 años Entre 6 y 12 Pues también se observó La disminución Del cloro en sudor Discreta mejoría En cuestiones De calidad de vida Y no hubo Cambios significativos En el peso En el FEF1 Y bueno El FEF1 Pues se discute Que quizá Son pacientes Los niños Con una función pulmonar Basal normal Y por lo tanto No tienen margen Para grandes mejoras Entonces con estas Con estas evidencias La FDA extiende La indicación A esta franja de edad A partir de los 6 años Y en la actualidad Todavía estamos pendientes De los resultados De estos estudios A largo plazo Y el Open Lab A los pacientes A los que le dio placebo Que se les empezó A administrar la molécula Y luego pues durante Muchos más Más tiempo de seguimiento Con Aparece Con esta combinación Se comercializa El SINTEBI Es aprobado En Estados Unidos En el 2018 Con la indicación En pacientes Mayores de 12 años Homocigotos O mayores de 12 años Heterocigotos Con una mutación De función residual Que son las que veis En la diapositiva La FDA Lo aprueba También posteriormente Como ya he dicho Para la franja A partir de 6 años En ambos grupos mutacionales Y ya En septiembre de este año Pues la La Agencia Española Del Medicamento Da un informe positivo Sobre esa misma franja De edad Con lo que bueno Pues probablemente En los próximos meses Veremos modificación En su indicación Aquí Y en su financiación La dosis En niños A partir de 12 años Y adultos Es un comprimido Por la mañana De SINTEBI Por la noche Uno Un comprimido De Calideco Y en niños Depende del peso Si son mayores De 30 kilos La dosis Es la del adulto Y si son menor A este peso Pues a mitad de dosis Y los efectos adversos En general Son poco frecuentes Y exigen Requieren sobre todo Un control hepático Al inicio del tratamiento Y ya por fin Pues aparecen El año pasado Estos dos Estos dos estudios En el Lancet Y en el New England Con la triple terapia Que combina Dos correctores Y el potenciador El IVACAFTOR Y el IVACAFTOR Combinados con el IVACAFTOR Uno de ellos Para heterocigotos En la combinación F508 Donde los resultados De esta gráfica Es espectacular Un cambio En la función punolar Mayor del 14% En el número De exacerbaciones Tanto en el número total Como sobre todo Y añadiendo también Separándolas en las graves O en las hospitalizaciones O en las que requieren Tratamiento endroavenoso Una bajada espectacular También del cloro y sudor De 43 milimoles Y mejoría en los test De calidad de vida Para pacientes Homocigotos Una mejoría También importante No tan espectacular Pero también muy importante Del 10% Y también Mejoría en test De calidad de vida Y en el cloro y sudor 45 milimoles De media Con ello Pues aparece Se ha aprobado El tricafta En Estados Unidos El año pasado En 2019 En Europa Se aprueba Por la EMA En septiembre de 2020 Tiene ya un informe positivo Por la agencia española Del medicamento Está autorizado De entrada Desde octubre Pero aún no comercializado Es decir No lo tenemos financiado Y en nuestro país Pues se reserva Para un uso compasivo En pacientes Con función Con función Deteriorada La dosis es un comprimido A la mañana Y acompañado Como todos De calideco Por la noche Sí que se describe Con más frecuencia Que en otros Una erupción cutánea Que en general Es leve O moderada Y que no requiere Retir el tratamiento Que suele controlarse A las pocas semanas De inicio del tratamiento Y aunque no se ha visto Que aumente Las enzimas hepáticas Más que el placebo O sea Más que en el grupo control Pues sí que se aconseja Medirlas Sobre todo Al inicio del tratamiento Y en la actualidad Pues ya hay tratamientos Para menores O sea Hay tratamientos No perdón Estudios en marcha Para comprobar estos efectos En menores de 12 años Bueno pues con la aparición De estos nuevos medicamentos Pues hay que buscar Nuevos modelos de pago Pues que permitan Que los precios Que son en sí carísimos Pues estén más adecuados Al valor real Entonces aparecen Estas formas de financiación Que así pues descrito De una forma muy 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 grosera Pues es un acuerdo Entre la compañía Y el Estado O Sanidad Donde la compañía farmacéutica Pone un medicamento En la mesa Con tales propiedades Y el Estado Dice yo lo financio Pero hay que demostrar Que haga esto Y entonces bueno Pues se asumen Se asumen los riesgos Por los dos lados Entonces así se establece Una plataforma Para que se elva el TREMED Que aparece el 4 de noviembre Del 2019 Es un sistema De información Que determina El valor terapéutico De estos medicamentos Sobre todo estos medicamentos De alto impacto sanitario Y económico Y fundamental aquí Es esto Que garantiza Una oferta no asimétrica Es decir No depende Como en otros casos Del hospital Donde esté la comunidad O cualquier otra cosa Hace que sea Asimétrica En todo el Estado Que la accesibilidad Sea muchísimo más fácil Y que exista Una adecuada cobertura legal Para la prescripción Es decir Que no se pongan medicamentos Fuera de ficha técnica Sino que estén Perfectamente Cubiertos A la hora de prescribirse Este es el protocolo Que aparece Para el uso Del SINKEVI Del ORCAMBI El que establece El Ministerio de Sanidad Y bueno Pues lo que se hace Es para cumplimentar Ese pago Para que sea financiado Pues establece Una serie de variables Que se van a mirar A los 6 meses Luego al año Progresivamente Durante el control Y el tratamiento Se establecen dos variables Por un lado La función pulmonar Y las exacerbaciones Y se pide Que la función pulmonar No decaiga Más de un 5% Y que las exacerbaciones Disminuyan O si no las había Disminuyan en un número Y si no las había Que siga sin haberlas ¿De acuerdo? Entonces hay pacientes Que serían Respondedores Y continuar el tratamiento Sin problemas Pacientes No respondedores En los que En un principio Habría que plantearse El tratamiento Y pacientes Que igual no cumplen En función pulmonar Pero si cumplen En exacerbaciones Y por lo tanto Pues se les daría Otro plazo A cada uno de ellos Otros 6 meses Para ver si Se cumplen Los dos parámetros Bueno pues ¿Qué experiencia Tenemos en nuestra unidad A día de hoy? Pues justo Empezamos a incluir pacientes Empezó la plataforma Funcional en noviembre Pero es cierto Que luego Pues en la labor administrativa Entre comunidades Con hospitales Pues llevo sus meses Y justo Empezamos a incluir pacientes En pleno inicio De pandemia En marzo del 20 En un principio Teníamos En nuestra unidad De adultos 23 pacientes Potencialmente tratables 22 homocigotos Y un paciente Heterocigoto Y con una mutación De función residual En la actual Ya tenemos incluidos A 22 Ya han empezado El tratamiento Y uno de ellos Lo ha rechazado Y tenemos ya 11 pacientes Que han cumplimentado Esos primeros 6 meses De estos 11 pacientes Con una edad media De 33 años Predominio de hombres 7 hombres Y 4 mujeres Y bueno aquí Esto es muy grosero Pero de uno a uno He ido poniendo Diferentes variables De los 11 pacientes En azul Veis Al inicio Y en granate A las 24 semanas El peso De forma global Pues se ve Un aumento De un kilo Como media En nuestros 11 pacientes También es cierto Que son pacientes Con poquitas Exacerbaciones Pero aquellos Que las tenían Pues han disminuido Las mismas E incluso Algunos no han tenido Ninguna El FEF1 Ha mejorado Una media De 5,3 Que entra dentro De esa franja Que describen Los ensayos clínicos Entre el 4 y el 6 En función de homocigosis Y bueno Solo hemos tenido Que retirar De una forma Temporal El tratamiento En un caso Porque elevó Transaminasas Pero es cierto Que se pudo Normalizar al mes Se reintrodujo Y no volvió A elevarlas No hemos encontrado Otros efectos Secundarios En general Por lo que os he comentado Mejoría del peso Del número De exacerbaciones Y del FEF1 Y luego pues hay Otra serie de parámetros Que de esto se ha hablado En otros momentos Pues que los pacientes Se refieren Que tienen menos esputo Que tosen menos Que están mejor Y que bueno Pues tampoco hay Mucha forma de medirlo Quizá están incorporadas Ya estas herramientas Al Valtremez Pues los test de calidad de vida Aún no los hemos Sí que los tenemos Desde el inicio del tratamiento Pero aún no los hemos Medido posteriormente Y bueno pues quizá También hay otros parámetros Que igual Se puedan incluir En esas variables De estudio Entonces bueno Pues como ya ha comentado La doctora Castillo Pues ahí el camino Futuro está abierto Múltiples guías De desarrollo Y sí que es cierto Que a veces hay ciertas cosas Que nos suenan Pues eso te hablan de futuro Te suena todo a laboratorio A in vitro A ciencia ficción casi Pero bueno Esto simplemente Os voy a contar Un caso de la vida real Una experiencia Con los organoides Esto lo presento El año pasado En el Congreso Nacional Mi compañero El doctor Baranda Y ha comentado antes La doctora Blanco Esto que son los organoides Hay un proyecto Bueno en varios sitios Pero actualmente En la Universidad de Lobaina Y en el Valdebron En el que a partir De células intestinales De los pacientes Se crea como un mini órgano Y ese órgano Pues con la mutación De cada paciente Y con su funcionalidad En la proteína Y pues lo que En este caso Lo que era el proyecto Era probar Diferentes tratamientos Diferentes moduladores Y ver Qué respuesta tenía Y por ejemplo En este caso Pues como lo que hemos hablado Antes de aquel Porcentaje de pacientes Que se queda fuera De estos tratamientos Pues nosotros Enviamos entre otros A una paciente nuestra Con un genotipo De los que no entraría En ningún tratamiento modulador Una paciente Con infección Una paciente Con una forma clásica Infección por pseudomona 25 años Entonces Se le toma la biosa rectal Se genera un organoide Se cultiva Y se le Ponen los tratamientos diferentes Y se ve una respuesta Espectacular De este organoide Al tezacaftor Entonces bueno Pues con estos resultados Se contacta con O sea con la farmacia De nuestro hospital Se solicita un uso compasivo Porque no No estaba indicado En este caso El tratamiento Pero con estos hallazgos Pues comenzamos el tratamiento Y Y esto es lo que vimos Que una paciente Que tenía Moptisis Infecciones de repetición Disminuyeron De una forma Muy importante El test de sudor Pasó De 73 milimoles A 36 Los test de calidad de vida Mejoraron hasta De 24 a 78 puntos Peso Gano 3 kilos Esto todo en pocas semanas Y el FEV1 Pasó de un 32% A un 47% O sea Realmente Pues esto que hemos dicho Que parece Casi ciencia ficción Cuando te lo cuentan En este tipo de charlas Pues en este caso Una paciente Que quedaría fuera De estos tratamientos Pues Consiguió Una respuesta Muy importante A A este modulador Y por lo tanto Simplemente para concluir Que Los moduladores Van a traer Un cambio significativo En la historia natural De la enfermedad En cuanto a Mejoría funcional Infecciones Calidad de vida Y estado nutricional Que requieren De nuevas formas De financiación Y que Esto del pago Por resultados Pues ha venido Para quedarse Y va a ser El futuro De una forma teórica Pues Estaría Cubierto Con un tratamiento Modulador Casi el 90% De los pacientes Según mutación Según prevalencia Por zonas Pero también hay Un porcentaje Muy importante De pacientes Que aquí Se quedarían fuera Y por lo tanto Por esto Hay múltiples líneas De investigación Actualmente En Activas Como ha comentado La doctora Castillo Y bueno Pues eso No sabemos Si estamos en ese inicio Del Path to the Cure De la De la fundación americana Pero Sí que es cierto Que es un Momento Muy muy esperanzador Y que quizá Pues en los próximos años Veamos Grandes cambios Y que eran Impensables Todo esto Impensable No digo Hace 40 50 años Es que hace 10 años Esto que estamos viviendo Ahora Pues es lo mismo Parecía ciencia ficción Y nada Pues agradeceros Vuestra atención Sí Sí Bueno Pues Muchísimas gracias Por vuestras ponencias Y por tanta esperanza Que habéis transmitido Hemos recibido Bastantes preguntas Y Y entonces Voy a Irlas Formulando La primera pregunta Que hacen es Si Se van a realizar Algún estudio En menores De 18 años En pacientes Que no tienen Aprobación Para ninguna De las medicaciones Que habéis mencionado Actualmente Y en concreto Esta persona Pregunta Por la mutación Por la mutación G85E Y N 1303K Si sabéis Si está en marcha Algún estudio Para este tipo De mutaciones Yo De lo que he visto De los ensayos Clínicos De reclutamiento Que hay En la Fundación Americana No No lo he visto Para esas mutaciones La verdad Pero bueno No hay que desesperar Es que al final Intentando Solucionar Una mutación Se ve Que funciona Con otras Entonces A lo mejor Ahora no Pero no se sabe En un futuro Claro Bueno Pues Veo que la mayoría De las preguntas Pues van en la misma Dirección Van en la dirección De las mutaciones Para las que No hay aprobados Fármacos Y que en cierto modo Pues ahora Al final Beatriz Dejó caer Ya que Algunas Alternativas Para esos pacientes Entonces Voy un poco A agrupar Las que van En esa dirección Hay otra Persona Que pregunta Que es madre De un bebé De 15 meses Con mutación F508 De él Y de lección En los sesones 19, 20 y 21 Y pregunta Si el tricasta Se podría tomar Antes de los 12 años La verdad Es que es un bebé Muy pequeñito De 15 meses Que Hombre Todavía Todavía No hay estudios En esas franjas Se supone Que empiezan A estar en marcha En menores Pero todavía Hay menos En franjas Tan tan pequeñas Porque probablemente No hay ensayos clínicos De momento Planeados Con niños Tan tan pequeños Pero Pero de lo que Hablábamos también Antes De estas mutaciones Que quedan fuera Pues bueno Hay No sé si alternativas Pero bueno Un rayito de esperanza Yo con Esto que igual Es excepcional Igual nadie Ha visto nada Pero este Caso nuestro Con organoides Donde una paciente Que de entrada Estaba fuera Pues bueno Ha tenido un tratamiento Que le ha funcionado Y quizá por ahí Vayan las cosas Que hasta ahora Solo se han estudiado Cada fármaco Con determinada mutación Y quizá Se vayan aprendiendo Cosas nuevas Y se vayan Encontrando O con casualidades No lo sé Pero que Que haya efectividad Para otros grandes grupos Yo creo que bueno Es pronto Acabamos de empezar Como quien dice Pero Pero el camino Está ahí abierto La verdad Bueno Pues ya que tienes El uso de la palabra Beatriz Te dirigen aquí Una pregunta Directamente A ti Y es si Tenéis datos De la triple terapia En pacientes Aunque sean pacientes No españoles Pone Entiendo que en esto No tiene que haber diferencia Sobre aumento Del FV1 En adultos Con Función pulmonar En torno al 30% Es decir En pacientes Homocigotos Delta 508 Con mala función pulmonar Con un BENS En torno al 30% Si tenéis datos Con Triple terapia Actualmente Nosotros no participamos En ninguno de estos ensayos No tenemos pacientes Que han recibido Ninguno de estos tratamientos Pero sí que es cierto Que tenemos Ya dos pacientes Que están utilizándolo En ese uso Compasivo O sea Con funciones pulmonares Por debajo del 40% No tenemos datos clínicos Porque se han empezado No recientemente Pero sí que es cierto Que durante la pandemia Con todo esto Que hemos hablado En la anterior mesa De la telemedicina Pues ha habido Nos faltan todavía Mediciones O sea Sí que tenemos referencias Del paciente De me encuentro mejor La sensación Pero todavía no tenemos Evidencia En la función pulmonar Solo tenemos dos pacientes Uno que ha empezado Te diría Hace un par de semanas Y el otro que lleva No sé si es un mes y medio Más o menos Pero no tenemos todavía Datos de función Entonces tampoco En mi caso Personal No tenemos Esa experiencia aún No sé si Si alguien puede compartir Imagino que seguro que sí Bueno yo Si me permitís Pues voy a comentar De una paciente Nuestra Que estaba Con una función pulmonar Muy mala Y que Mejoró Pero Muchísimo El problema Es que hizo Un neumotoras O sea Ella es que nos decía Que había cambiado Su vida Pero hizo un neumotoras Que fue imposible Que se respondiera El pulmón Y hubo que trasplantarla Por el neumotoras Pero Por lo demás Sí que había mejorado Muchísimo Con muy mala función pulmonar Bueno Siguen llegando A ver Voy para arriba otra vez Para que no se me quede ninguna Bueno Son muchas preguntas De tipo De que otras opciones Tienen los pacientes Con defecto De síntesis Hay aquí una Que es Un adulto De 46 años Que dice Que estuvo bien Que practicó mucho deporte Y que eso le ayudó Pero ¿Qué cuidados Debe de tener ahora Considerando Que en su país No existe Mucha experiencia Y básicamente No existen Que los medicamentos Son inexistentes O sea Entiendo Que no tiene acceso A los nuevos Moduladores Y Otras recomendaciones Se le daría A un adulto Que parece Que se está Deteriorando Por lo que se desprende De su pregunta De entrada La recomendación Es el tratamiento Que hemos tenido Hasta ahora Lo que hemos comentado Que en ningún caso Debe abandonarse Porque todos estos ensayos Se han hecho con pacientes Que tomaban sus tratamientos De base Quiero decir Que no es pacientes Que no tomarán nada Entonces Es fundamental El tratamiento De base Claro El no haber acceso Pues limita Pues eso es Ver determinadas mejorías Pero claro Evidentemente A día de hoy Si no dispones De acceso al modulador Sería continuar Con lo que ya conocemos Los antiinflamatorios Los antibióticos inhalados La fisioterapia La nutrición O sea Con los pilares básicos Con los que nos hemos manejado Hasta hace nada Pues bueno A ver si esto Los costes Se van reduciendo Los sistemas sanitarios Pueden financiarse De diferentes formas Y conseguimos libre acceso Hombre Lo ideal Y lo que queremos Es un acceso universal O sea Esto como en todo Pero sabemos Lo que es la realidad Bueno Y esta va dirigida A la doctora Silvia Castillo Que pregunta Bueno Le felicitan Por la charla Y qué perspectiva De futuro A nivel de medicamentos Tienen los pacientes Con mutaciones De tipo 1 O mutaciones Sin sentido A ver El futuro Es como estaba diciendo Ahora Beatriz Hemos visto Un cambio radical En la perspectiva Del tratamiento De la fibrosis quística En los 10 últimos años Pero la supervivencia De los pacientes Ya estaba aumentando Previamente Con los pilares básicos Entonces Yo a estos pacientes Lo que les diría Es que no desesperen Que hay que tomarse Muy en serio Los pilares básicos Sobre todo La fisioterapia respiratoria El ejercicio Hacer las visitas seriadas Y no desistir Porque se está estudiando Y se está investigando Mucho Sí que es verdad Que las mutaciones Sin sentido Las mutaciones De clase 7 En principio El tratamiento Y la orientación Hacia ello Sería una terapia génica Tipo un CRIPS O una Inducción de DNA Con vectores Pero que El que no haya nada Ahora No significa Que en 10 años No tengamos 20 moléculas Disponibles Es que no lo sabemos Porque pues eso Se ha producido Un cambio exponencial Desde que apareció IVA Captor Hasta hoy Y el futuro En ese sentido Es esperanzador Por todas las moléculas Que hay ahora mismo En estudio Todavía incluso En fase preclínica O sea yo Insistir en que no desesperen Y que el tratamiento básico Hay que estar al 100% Para cuando llegue Ese tratamiento Que pueda Tratar su mutación En concreto Bueno Seguimos La otra pregunta Que hacen es Si se pueden utilizar Los fármacos Moduladores En pacientes Asintomáticos Es decir ¿Cuándo deben empezarse? Está indicado Empezarlos En pacientes Sin síntomas Esto A ver Me imagino que se refirían Sobre todo A niños Entiendo Esta es la gran discusión Empezar Cuanto antes En los primeros momentos Todavía Claro Hay fármacos Que todavía estamos En franjas de edades Ya por encima De los 6 años Por debajo de ellos Salvo el calideco Pues el resto No hay indicación Y no hay Una experiencia Hombre La teoría te diría Que cuanto antes Mejor Para evitar Esa pérdida Pero sí que es cierto Que claro A día de hoy Tampoco tienes La evidencia Y la base científica En la que apoyarte Para hacerlo Esta es mi Vamos Es mi opinión No sé Qué opinar A mi compañera Pediatra En niños más pequeños Nosotros La experiencia Que tenemos En pacientes Que le hemos puesto El tratamiento Aquellos que estaban Asintomáticos Lo que sí que se ha visto Es que mejora El Cepuno Y no tienen Recaídas Pero sí que es verdad Que ellos Lo notan menos También es verdad Que en teorías Cuanto antes empieces Pues quizá Menos deterioro Futuro tienes Pero tampoco Tenemos tanta experiencia Porque es que Los fármacos Están comercializados Y están Desarrollados Hace menos de 10 años O sea Necesitamos saber Qué pasa Con esos pacientes Que han empezado Con 6 meses Por ejemplo Calideco Ver cómo están A los 10 años Ver cómo están A los 20 Y realmente Ese beneficio Y ese uso En vida real Que es lo que nos falta Sí que es verdad Que nosotros En pediatría Es una ventana De oportunidad Que en cuanto podemos El tratamiento Se empieza Otra cosa Es que nos empiecen A poner una limitación De indicación Por el tema Del techo De gasto Y a nivel De farmaco Economía Pues valorar La rentabilidad Claro Pero eso es otro tema Muy bien Otra pregunta Es Si el tricafta Elimina La necesidad De nebulizar A los pacientes Esto creo Que ya Hemos insistido Porque yo creo Que era uno De los Tenía que ser Uno de los Mensajes De inicio O sea Sí están ahí Pero Vienen a cambiar Muchas cosas Pero de momento No vienen a quitar El resto de la medicación Que yo creo Que es lo que ha conseguido Que estemos Donde estamos ahora Y aparte Lo que he dicho yo Que los ensayos Están hechos Con pacientes Que toman sus medicaciones Entonces No se han hecho En pacientes Que no tengan nada Creo que vamos De momento A día de hoy No El mensaje Es claramente No Totalmente De acuerdo De momento Precaución Preguntan Que Calideco Por la FDA Está aprobado Para 38 Mutaciones Y por la EMA Sin embargo Para 9 Si saben Si se prevé Aumentar Este número De indicaciones Por la EMA Si puede llegar eso Pues probablemente O sea Quiero decir Como en todas estas Siempre se ha ido Modificando progresivamente En función de las evidencias Entonces Probablemente así sea Quiero decir Que irán avanzando Como se ha ido avanzando En franjas de edad Y en diferentes mutaciones Entiendo que Progresivamente Ocurrirá Pero todavía no tenemos Información real Sobre esto Bueno Y luego Pues felicitar A la persona Que hace esta pregunta Porque pone Que tiene 64 años Con lo cual Es un gran O sea Es motivo De felicitarle Y que tiene Un FV1 Inferior a 40% Y la pregunta es Si hay una edad Límite Para la indicación De De estos fármacos Que yo sepa Ahí no nos han puesto Ninguna Ninguna pega Pues adelante ¿No? Bueno Y ya creo Que para finalizar Porque creo Que ya nos estamos También pasando Del tiempo Que nos habían asignado Pregunta ¿Cómo van Las negociaciones Con Caftrio? ¿Cuándo se cree Que se podrá Comercializar En España? Y Hay otra cuestión En el mismo sentido Si es cuestión De Yo no Yo no tengo Conexiones Con altas esferas Desconozco exactamente Estas preguntas Probablemente Igual hay gente Que tiene Algo más de información O que tiene Más comunicación Aquí mismo Pero Es cierto Que ya hay Informes positivos Y los informes positivos Siempre son una buena señal Cuando la EMS Se pronuncia Con un informe positivo Es una buena señal E indica Que pronto Próximos meses Debería haber cambios Pero No tengo más información Que la que Podemos ver publicada Desconozco Exactamente Los plazos Como Nos hemos pasado años Desconociendo los plazos De muchas de estas cosas Que nos preguntáis Y No sabemos Pronto No sabemos Quiero decir Estamos ahí Pero entiendo Que ahora que hay Informes positivos Y que se ha puesto En marcha la herramienta Y el tipo de financiación Yo creo que puede ser Más rápido Y más fácil Pero Plazos exactos Los desconozco No sé si alguien Tiene más información Sí No sé Si quiere intervenir Alguien Se me habían quedado Solo dos preguntas Y ya con esto Sí que finalizamos Y una es Si preguntan Si los pacientes Pueden Solicitar ellos El estudio De organoides Intestinales O si deben ser Los médicos Y ya Pongo también Ya la otra Y así con esto Y la otra Que fue de las primeras Preguntas Es que novedades Y que a través Del Valdebron También se ha puesto En marcha El mismo proyecto Y entiendo Que tiene que ser La gestión A través de las unidades Específicamente Pero Hasta ahora Nosotros Es cierto Que está parado Ahora mismo Creo que se va a poner En marcha En breve Pero está parado Por la pandemia Tenemos gente Que ha tenido Se ha hecho la prueba Se ha hecho el organoide Pero todavía No tenemos resultados Porque ha quedado Todo parado En los últimos seis meses Entonces bueno Directamente el paciente Creo que no puede Solicitarlo Es a través de su vida Y Burcordelia Creo que poca novedad ¿No? Hasta donde Yo llego No sé si Los ensayos clínicos Que están En fase De reclutamiento Son antibióticos Frente a Pseudomonas Y micobacterias Fundamentalmente Pero para Burcordelia Actualmente En desarrollo No hay ninguno Bueno Bueno ahora sí Que es la última Pero la última Es si se puede Poner la vacuna Para la COVID Tomando el Tricapta Y de verdad Que con esto Cerramos No me esperaba Tanto éxito Entiendo que sí Quiero decir No se contraindica Con nada Evidentemente No hay experiencia No hay experiencia De la vacuna No hay experiencia Del Tricapta O sea Menos de las dos cosas juntas Pero evidentemente A todo paciente Respiratorio De riesgo Se le debe Poner la vacuna Yo creo que no Independientemente De la medicación Salvo que tenga Alguna de las otras Contraindicaciones Esto no va a parecer Como una estrellita De contraindicación Seguro Bueno pues Solo me queda De verdad Muy sinceramente Volver a agradeceros A todos Las charlas Y la participación Y también A las personas Que han hecho Las preguntas Que creo que Han enriquecido Mucho La jornada Por mi parte Nada más Muchísimas gracias Vale pues Nada Muchas gracias Ha sido un placer Compartir esta tarde Con vosotros Realmente Creo que Habrá sido De utilidad Por lo menos Esto ha sido Nuestra intención Y el nivel De las ponencias Y de las preguntas Han sido Han sido Altos El tema Por alusión Es deciros Solo que El tema Del CAF Trío Está encima De la mesa Del Ministerio De Sanidad De la Dirección De Farmacia Que tiene Ya Un informe De posicionamiento Y La entrega De la documentación Por parte Del Laboratorio Y que Es de esperar Una respuesta A esto En los próximos Meses Y que a partir De aquí La negociación De financiación Entrará en juego Y esperemos Que tengamos Buenas noticias Para el año Que viene Y nada más Muchas gracias Dejo la palabra A Juan Para que Cierre la sesión Agradeciendo El esfuerzo Organizativo Tanto a él Como También A Samara Y Amparo Soler Que contribuyeron A su organización Y Al éxito Del mismo Muchas gracias Bueno pues La verdad Es que Que Todo lo que Los temas Que se han tratado A lo largo De esta tarde Han sido Muy interesantes Sobre todo Me quedo Pues un poco Haciendo la retrospectiva De lo que De lo que Se mostró Ahora en las gráficas Mi hija Tiene 10 años Y bueno Pues el primer Congreso Al que asistí Cuando ella Era una recién nacida Y aún estaba Hospitalizada Pues La verdad Es que fuera Un poco frustrante Porque nos habíamos Encontrado Con que Bueno pues Los tratamientos Eran tratamientos Paliativos Y bueno Pues no se Hablaba De nada más Que bueno Pues una charla De un médico De Estados Unidos Que nos venía A contar un poco Pues lo que iba a ser El calideco Y que lo veíamos Como bueno pues Ciencia ficción Bueno pues 10 años después Esa ciencia ficción Está 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 en la casa De muchas personas Con fibrosis quística Se han visto beneficiados Y sobre todo Lo que tenemos Que quedarnos Es con esa Con esa idea ¿No? De que De que pues El salto Está siendo exponencial En 10 años Está viendo un cambio Muy grande Es claro Y evidente Que bueno pues Que aún no se ha encontrado La tecla Que solucione Absolutamente Este problema Pero también Somos conscientes De que es un problema Muy complejo Y que Aquellas personas Que a día de hoy No tienen un tratamiento Específico Pues con respeto A los moduladores Y a los potenciadores Pues bueno pues Decirles que Yo creo que Todo lo que es La parte De investigación Está trabajando Muy duro Precisamente Para encontrar Esa Esa solución Para Englobar Absolutamente A todos Y que Mientras Pues tampoco Nos podemos olvidar De que Sigue habiendo Tratamientos De antibióticos Otro tipo De Bueno De métodos En donde Bueno La calidad de vida También puede Ir mejorando Y que no nos podemos Tampoco Olvidar De otras vías También Como puede ser La terapia génica Que también está ahí Y que Y que está también Teniendo sus avances Con respecto También a lo que Decía La eterna Pregunta De cuándo Va a estar disponible En España El Trikafta Y que antes Comentaba también El doctor Asensio Durante Esta pandemia Se ha estado Trabajando Mano a mano Con Con la Comunidad europea La asociación europea Bueno pues Hemos estado Trabajando Durante todo El periodo De confinamiento Para intentar Agilizar Los plazos De aprobación En Europa De lo que es El CASTRIO Y bueno pues Eso Ha sido La verdad Sorprendente Porque sí que se ha Acelerado ese proceso Que no contábamos Con que Fuera tan rápido No ha sido Exactamente Lo que buscábamos Porque buscábamos Que Bueno pues Que fuera una indicación Exactamente igual A la de Estados Unidos Ha sido una indicación Parcial Pero bueno Es un avance Ese avance Ahora mismo En España Está en la mesa De la dirección general De farmacia Está en pleno proceso De negociaciones Con el laboratorio Y bueno pues Entendemos Que los plazos En los que Estamos barajando Pues contamos Con que el año que viene Tendrá que haber Alguna Alguna noticia Sea positiva O sea negativa Esperamos que sea positiva Por supuesto Y también decir Que Lo que es la pandemia Ha provocado Un bloqueo De todo el Proceso De Financiación Y de negociación Durante todos estos meses Prácticamente Ha sido COVID 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 Como Todos sabemos Porque es lo que vemos A todas horas Y lo que oímos A todas horas Eso es bueno Pues a partir De Después En septiembre Se ha Vuelto A Reactivar Está Volviendo otra vez A ver Inicios de negociaciones Y también Está habiendo También un cambio De cara A dar Una mayor información Y una mayor transparencia Que como comentaba antes La doctora Gómez Que efectivamente Hay mucha información De cómo está la situación De muchos medicamentos Que muchas veces Desconocemos Tenemos que Entrar en unos foros Muy específicos Para poder tener Esa información Bueno pues Desde el Ministerio De Sanidad Eso sí que Están Dando pasos Para Mejorar Y dar una mayor Transparencia A cómo están Los procedimientos De los informes De posicionamiento Terapéutico Han creado también Una plataforma En la que Bueno pues Se va a buscar Intentar dar Una agilidad A la información Y bueno pues Tiene sus Sus peculiaridades Están aún en proceso De fase De implementación Y de formación Es algo Totalmente diferente Porque bueno Pasará de ser Algo que Que directamente Esta se trata En la Agencia Española Del Medicamento Y ahora pues Pasará a ser Algo que va a ser De tratamiento Intracomunitario Es decir Todas las comunidades Autónomas Van a poder participar En este tipo De decisiones Y bueno pues Desde la Fundación Y desde la Federación Nos lo han presentado Hemos visto Que es algo Que bueno Que si viene Para mejorar Lo que ya tenemos Y sobre todo Que pueda cortar Tiempos En todo el proceso Burocrático Para conseguir Un acceso Lo más rápido posible Pues bienvenido sea Estaremos atentos A todo esto Y bueno Para finalizar Daros las gracias A todos vosotros A la doctora Quintana A la doctora González A la doctora Asensio A la doctora López Neira Y a la doctora Castillo Y como no También a la doctora Blanco Marina Pues por Por haber participado Haber sacado el tiempo De donde ahora mismo Sé que no lo tenéis Que estáis Intentando Desatascar Todo el atasco Que os ha provocado Del COVID Durante todos estos meses Y que habéis sacado Tiempo para preparar Estas charlas Y el tiempo Para estar hoy aquí Con nosotros Muchísimas gracias No me quiero olvidar No me quiero olvidar tampoco De Samara Y de Y de la doctora Amparo Solé Porque también Nos han ayudado A realizar esta jornada En el día de hoy Y también No olvidarme tampoco A mi equipo técnico A Estefanía A Marta A Laura Que bueno Pues están ahí En la sombra Haciendo pues La labor Técnica Y preparando todo Lo que es el material Para poder Hacer que esto sea Hoy posible Y bueno Pues Tampoco olvidarme Del servicio técnico Que nos hace Que tecnológicamente Podamos estar hoy Todos reunidos Y compartir Toda esta Esta información Con todos vosotros Y como no A todos los que Nos estáis siguiendo Que la verdad Es que cada vez Que vemos Los listados De seguimiento Pues Quedamos muy sorprendidos Y muy agradecidos De que Bueno Pues estas jornadas Tengan muchísimo interés Y que bueno Pues lleguemos a Cerca de más de 320 personas Que hayan Estado conectados A lo largo Del día de hoy Entonces bueno Pues Sin más Esperemos Que la próxima jornada Podamos hacerla De forma presencial Que podamos tocarnos Que podamos Volver otra vez Por lo menos Un poco A la normalidad Y Y agradeceros Pues a todos El El esfuerzo Que estáis haciendo Otra vez más Por Por todos Y bueno Pues Que paseis Muy buena tarde Y Damos por clausurado La tercera La tercera jornada De la Fundación Española de Fibrosis Quística La tercera jornada La tercera jornada La tercera jornada La tercera jornada Quujo La tercera jornada CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina